¡Vale, emprendedor! ¿Qué quieres, chico? De un güey que no pasa de los dos mil pesos en su cuenta a la semana. No, no, llegas con ellos y con toda la confianza de, ay, no mames, se ha agarrado a mis shinies. Amigo, ¿tú qué quieres? ¿Un shiny o un consejo millonario? ¿Tú crees que el Master Muñoz hizo su dinero con más de dos mil pesos en su cuenta? No, seguramente él tenía un chicle. Sí. Pero el vato es la viudo. Pero aparte de todo, ¿a qué se dedica, güey? Porque yo no le creo a todos estos millonarios, güey. No hace nada, güey. A todos estos pinches millonarios que... Todos esos culeros hacen nada, güey. No hacen nada. Hacen cursos, güey. De cómo hacerte rico vendiendo cursos, güey. Es, güey. Solo tu tío, güey. El echaleganista. Ah, sí. Que crea sus pendentos. Sí. ¿Te acuerdas del güey ese? Bueno, más bien, topan al güey este que reseña películas. Norteño. No, norteño. Que le pone como más feeling al storytelling. El faric, güey. No sé cómo se llame. Yo lo topo, me sale un chingo en Facebook y me encantan sus videos, güey. Me caga porque Facebook no es una plataforma para quedarte, mamarte una hora de videos de ese güey. ¿Sabían o recordaban que ese güey fue el que entrevistó al señor del fosfofoso cuando se hizo viral el pedo de que el güey iba a trabajar a los hoyos de golf con su papá? ¿Fue él? Ese fue su evento canónico. ¡Guau! Según yo, él era el hermano del Diego Rosarino, güey. Yo digo que sí, son familiares. Bueno, son norteños, seguro son primos. Miren, chicos. Si lo que ustedes quieren hacer, neta, salir adelante, deben levantarse todas las mañanas, chambearle duro y comprar el curso que van a ver en todos estos. ¿En los shows? Sí, que va a agregar David porque ya se comprometió a que esto lo va a editar, entonces salí ahí. Si se puede, como este lo estoy hosteando yo, su servivar, su servilleta. Y primero que nada, no olviden suscribirse, darnos like y hacernos saber que les gusta esto. Pero, gracias a todos esa ayuda, es que David va a poder modificar el intro de hoy porque queremos que aparezcan unas señoras bailando, como en la hora pico. ¡Sinomenoide! O poner a los lobos. Esos sí eran shows, chavos. Esos sí eran shows, güey. Seguro se ha de poder agarrar la coreografía de la hora pico y montarle nuestras caras. ¿Habas eso? Es un cabrón, güey. La inteligencia del chavo. Amigos, es un error, güey. Yo lo vi con un edificio de debate, güey. De debate que de pronto está Xochitl así y de pronto se va para atrás y se pone a bailar, güey. Amigos entusiastas de la CIA, miren, aquí son nuestras caras. Libres de hacernos bailar la hora pico. Efectivamente. Ese era un gran uso de la inteligencia artificial. El primer mes. Sí. Nos habíamos puesto de acuerdo que iba a ser la escaleta antes de empezar el show, pero no importa, chicos, porque el show avanza. Avanzamos todos juntos con Boy. La verdad es que la semana pasada no había muchos temas, pero hubo un par de anuncios. ¿Cómo no, güey? Ahí so voy, ahí so voy, tuvieron temas. Yo quiero empezar con un tema medio... Pues no sé si es tristeza, es cabroso. Y es que por fin, anuncio que pasa cada año, Ubisoft decidió sacarnos otro, otro, así es, David. Otro Assassin's Creed. Ya se falta. Otro, güey. Sí, ya se falta, güey. No es como que Valhalla salió hace como dos años, ¿no? O sea... No salió hace tres meses. No salió hace como tres veces, pues la expansión sí. No, sí salió como hace su última expansión. Año y cacho, año y cacho. Dos años, creo. Sí. El juego ya tiene como cuatro, güey. Me encanta que en algún... A poco, nah. Valhalla, no, 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 tal vez... Sí, Valhalla ya es viejo, güey. Sí, a ver, Mario. Ya es clásico. Como cuatro, tres años. Mario. A ver, déjame buscar el dato. Porque se me hace muy cagado esta onda de que Assassin's Creed, este... Como que un día lo aplaudieron de que se tomó un descanso y se reinventó. Lo que todo el mundo espera que algún día haga un Pokémon. Pero que llegaron después de que la megacagotearon en Assassin's Creed Revolutions. Que es cuando fue el... Revolutions. ¿Qué se llamaba? ¿Dónde es en Inglaterra? En la... Revolución Industrial. Seguro yo por eso se llama Revolution. No, es... Ah, Syndicate, sí. Sí, sí, sí. Sí, ya le puse todo el mal. El sindicato de la revolución. Assassin's Creed. Mirage fue el anterior, ¿no? Ajá, Mirage salió el año pasado. Ah, si no mames, güey. Yo estaba pensando en Valhalla, güey. No mames, ¿cuál pinche Mirage salió? Alguien juró... Alguien juró... Alguien juró... Alguien juró importante, güey. Alguien juró importante, güey. Alguien juró importante, ajá. Que este pinta parezca importante por su estética asiática. Está muy in. Sí, 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 sí. Esa es la gran cosa. Bueno, no, ojalá. Quiero pensar que los de Ubisoft, al momento de hacerlo, hicieron mucha investigación sobre el único samurái negro que hubo en la historia registrado. Exacto. Y por eso es el que está en su portado. Ese es justo. Obvio. Quiero pensar que es por eso. Vamos a ir a diseccionarlo por partes. Primero que nada, Assassin's Creed suelta un Assassin's Creed ambientado en el Japón medieval. Que era una de las opciones que todo el mundo dice que era como de cajón, ¿no? La estética de Assassin's Creed. Todo el mundo hizo su Assassin's Creed en Japón. Menos Ubisoft, güey. Sí. Sí, básicamente. Porque toda la idea de Assassin's Creed, pues un asesino sigiloso, queda perfecto con la idea del ninja. Y tal vez por eso, por tanto tiempo, se pusieron de mamilas de... No, tal, tal, tal. O sea, como que básicamente hicieron Ninja Gaiden, güey. Pero bueno. Por fin recibimos... Yo no sé, güey. O sea, por fin... Yo solo sé que ese pinche juego, el Shadows, ¿no? Se llama, aparte el pinche nombre. Así, Assassin's Creed Shadows. Porque van a haber ninjas. Porque va a salir un pincherizo confusco. Porque va a haber un samurái. A que es a donde vamos. Justamente, pues se revela el primer tráiler del esperado juego. Dicen, wow, ¿no? Y obviamente, primero que nada, tenemos a quien va a ser nuestra asesina principal. Es una chica, parece que es una shinobi. Y parece que... Y según se nos dicen, vamos a poder manejar a dos personajes. Primero es a esta chica, que es shinobi, ninja, todos sus indumentarios. La clásica de un asesino. Y el otro es a un samurái negro. Quien está inspirado, obviamente. Bueno, básicamente es él. Esa es la figura histórica Yasuke. Que fue un samurái que estuvo al servicio de Oda Nounaga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este... Este anuncio trae un ligero revuelo. Porque, pues, efectivamente... Deciden sacar una Assassin's Creed en Japón. Y, pues, uno de los protagonistas, pues, no es japonés, ¿no? Y eso está... Pues, un poco medio raro. Porque, por un lado, históricamente, pues, sí tiene una justificación. Yasuke vivió en esa época. El samurái de los ojos azules. ¿Trata sobre Yasuke? La del samurái de los ojos azules. No, no, no. Pero también el prota no es necesariamente asiático. No, no está basado en William Davis como en Shogun. Velo. Ya velo. Te va a trabar. Yo lo sé, pero es que acabo de terminar de ver Shogun. Ya vi que es en 97. Ya vi Fallout. Te estoy viendo calaboz y dragones. Ya una flor de tu jardín. Ok, ya, ya, ya. Te prometo que este fin de semana me voy a poner a ver este... El samurái de los ojos azules. Pero... Que lo vas a echar en una semana. Uf, uf. Va, va, va. Pero, bueno, ¿cómo ven esto? Porque, obviamente, trajo mucho revuelo. Mucha gente se está criticando. Y aquí es donde viene. ¿Hasta qué punto Assassin's Creed este... Es un verdadero... Es que aquí es el tema. Assassin's Creed es un verdadero lugar para tomar referentes históricos. Porque, efectivamente, ya es que si era un samurái. Es como... Yo digo que Assassin's Creed es como acudir a la encarta o a Wikipedia para empaparte. Así como en términos generales de lo que están hablando. Ajá, o sea, por ejemplo, en Origins, también nombraban gente históricamente perfecta. Pero, pues, la neta te valía verga, güey. O sea, están ahí, pero es más como una parodia, vamos, viéndolo de cierto modo. O exageración del personaje. Pues... Entonces, pues, nada más lo único que tienen es el nombre. Es como Da Vinci, güey. Sí, justo. Es como Da Vinci con su máquina voladora, Tetsio, que sí funciona y realmente no funcionaba. No, en la vida real... A mí me encanta un poco el mito de Da Vinci, güey. Porque todo el mundo lo trae de nuevo, es que era un pinche genio y aparte creaba armas. Y hay uno que otro mamador que, al igual que Tesla, dicen... Imagínate que hubieran usado las armas de Da Vinci, güey. Están bien pinches vergas. Y la neta, pues, no, güey. La neta... O sea, estaban chidos al principio y había cosas chingonas, pero... Su pinche helicóptero con las hélices todas cagaditas, que es como un tobogancito. Pues no jalaba, güey. Helicóptero, helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Y eso me encanta, porque una de las críticas que me gustan mucho es porque... Como hay mucho revuelo de que el protagonista es justamente Yasuke. La gente dice... Ese Yasuke ni siquiera era un... No fue un samurai que haya peleado en pelea. Solo sabemos que tenía como el título. ¿No? Y yo sí, güey. Pero, pues, Da Vinci no trabajaba para una organización secreta de asesinos, güey. Porque, este... La mayoría de las figuras que aparecen en Assassin's Creed, como dice, aparecen en nombre. Como para hacer un poco el noto histórico. Y te ayudan en tu aventura, güey. Pero, pues, obviamente son interpretaciones ligeras. Exageraciones del personaje, güey. Sí, sí, sí. No, no, no es históricamente real, así. Creo que en Syndicate hay una misión que son de los tres Charles. Que tienes que ayudar a Charles Darwin, a Karl Marx y a... Xavier. Charles Dickens. Sí, a Xavier. De Charles Xavier. Y tienes que ayudarlos porque los dos tres están como... Sí, hay que tirar al pinche sistema capitalista. Y yo, qué perro. ¿Tú qué haces ahí, Charles Darwin? Y el, no, sí. Es que, mira, encontré una pinche tortuga. Y es como... Ah, tranquilo, güey. En los Galápagos había unas pinches tortugas viejas. Estaban de poca madre, güey. Ajá. De como dos años allá. Sí, justo, o sea... Me llevé dos amislas de Animal Crossing. Ya lo revivió, David, ya. Ya anda jugando, ya. Ya anda revisando el precio de sus nabos. Ya es por nada. Como todos le reclamaban, güey. Sí. Me daba mucha risa. Pero tú, güey, estabas, no estabas muerto. Si tú quieres, hijo de la verga, así, los vecinos. Güey, son bien ojetes. Cuando jugaban Animal Crossing y regresan después de mil años, los culeros no olvidan. Son rencorosos los ojetes. Y por eso cuando yo quise regresar, yo borré mi isla directamente. No, pinche... Este güey es un psicópata, güey. Este güey es un psicópata. What the fuck? Sí, el güey... Lo iba a regresar dos años después, güey. Pincho Penheimer, güey. La isla era de esas que la aplanaron completa y le volaron todos los árboles. Y su casita en medio. A mí sí me da pena regresar y que me digan, no mames, hace dos años que no te veo, güey. Son medio objetitos ahí, güey. Yo me quedé a la mitad. Bueno, ni a la mitad. Yo no jugué a fondo el DLC. Yo sí. Donde ya te dejaban hacer muros y todo eso. No llegué a esa parte. Ah, no, yo no llegué a lo de los muros, creo tampoco, güey. Ya nada más llegué a que me enseñaron a pulir cositas así. Yo igual a la pulida, remodelé tres casas o dos y ya. Regresé y me quedé a la mitad de la remodelada de uno y dije, ay ya, creo que yo ya avancé. Sí, es que el juego estuvo muy padre, pero creo que se vieron un poco lentos a la hora de estarle dando... Le faltó mantenimiento, o sea, salió, en esos inter salieron juegos más allá de Mario, que tuvieron su evento de cositas de Mario, por ejemplo. Sus cositas de Zelda, cositas de Metro. Yo creo que... Cosmas, sus más eventos como el del laberinto este del gatín que al final te daban una silla o un maletín. Ah, sí, es cierto, es que todos... Es un easter egg, güey, de algo. No fue un easter egg de nada, güey. Es un easter egg de los que han jugado a esa cosa desde el GameCube. Era una época donde Nintendo, pues, realmente le valía menos ponerle contenido a su juego. En líname. Mario Party, Animal Crossing... Y nosotros hacíamos la chamba, ¿eh? Porque nosotros somos los que despertábamos. Bueno, en mi caso, mi rutina era me levanto, pongo el Animal Crossing, juego un rato, voy, tomo mi junta, nueve, nueve y media, me regreso a Animal Crossing. Y como a las doce, una, ¿ok? Es hora de ponerlos a trabajar. Wow, sí, era su rutina, era, ¿no? Pues es que necesito revisar las rocas, parmear mis roquitas, a ver qué minerales son. Fue lo primero que recordé cuando regresé, fue como de, no mames, pandemia. O sea, me dio un sabor tan pandémico ver toda la interfaz de Animal Crossing, que me dio hasta medio nostalgia a ellos. Ay. Pongo a olvidar cuando el mundo casi se acaba, ¿no? Qué padre, esos modelos. Güey, era la época en la que mi computadora estaba dando hacia una ventana que daba hacia la calle, que en línea recta daba hacia unos crematorios. Digo, historia bien oscura. Esa madre parecía fábrica. Estaba echando humo 24-7 de la cantidad, yo creo, industrial de gente que le estaba cayendo ahí, ¿eh? Güey, qué turco. Sí, yo no voy a decirle en mi computadora, viendo el horizonte. Sí, o sea. Y al lado la tecla. Esa canelita con su paleta de chocolate y yo, no, eres un perro, no puedes. No, quítasela, quítasela. Pero bueno, vamos a esperar a Assassin's Creed Shadows y esperemos que nos retenga tanto como Animal Crossing. Es que ese es el deal, güey. A ver, a mi perspectiva está, porque creo que será el próximo año, el 205, ¿no? Ya también son juegos medio formulaicos, ¿no? O sea, nada más vamos a cambiar el mapa, pero las mecánicas son las mismas. Pero ahora le vamos a dar una espada a este cabrón. Bueno, una katana. Justamente el juego promete muchas cosas raras, como que van a quitar una de las cosas clásicas, que es la torre de Assassin's Creed, que cambió el gaming para siempre. Yo he visto con el chingón. Se dice que lo van a quitar y que van a agregar un poco el sistema de... No recuerdo cuál era el juego de referencia, pero era como que más basado, como que vas en el mapa y se encuentras como un highlight, como una torrecita. ¿Pero está basado en Breath of the Wild? No, 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 no. Está basado en Assassin's Creed. Son torres. Ahorita tiene un sistema que está interesante y está padre, se ve bueno. Pero el problema es que el nuevo Assassin's Creed, que se concentró como en esta onda RPG, siento que no conectó con mucha gente. A mí sí me perdió ahí, o sea... Como de, ah, toma decisiones y hay muchas... ¿Cuál es el nuevo para ti? Bueno, es que es muy... También, bueno, es como la... Digamos que es la segunda era de Assassin's Creed. La era de los mapas masivos, ¿no? Lo que fue... Desde Origin... Ajá. Origin, Odyssey, Valhalla y... Se separaron bien cabrón de todos. Sí, exacto. Mirage regresaron a la fórmula. Mirage volvió y a nadie le gustó. Y a nadie le gustó y ahora vuelve a regresar otra vez. Creo que van a regresar justamente a... El combate de Valhalla y Odyssey y Origins, a mí me gustaba porque es muy Dark Souls y eso. No sé, es que a mí mi favorito... Mi Assassin's Creed favorito sí es Black Flag. Ah, bueno, bueno. Porque ese es básicamente Sea of Thieves, ¿no? Entonces, para eso me gustó tanto... Sí, Black Flag estuvo muy padre. Sí, fue como de... No mames, toda esta mecánica del marco está de huevos, güey. Hacías pesca ilegal, güey. Me encantaba ese huevo. Eh, casi podías cazar animales, güey. Y había animales exóticos. Era como Animal Crossing, güey. Nada más que imagínate que en lugar de agarrarlo y lo sacas, lo arponeas al culero y lo destazas y sacas una pinche orca. Y tú dices, ¡ay, cabrón! Una orca. Este, pero... Ay, bueno, esa verdad que Black Flag también estaban muy padres, ¿no? Sí. Lo mejorcito de Black Flag era eso, el combate naval. Sí. Todo el tema del barco era lo mejor. De hecho, me me ha cagado cuando me bajaron. Y la cagaron con Skull & Bones, la cagaron. Tenían todo para... Escuela de huesos. Y la cagaron. Skull & Bones es de Ubisoft. Sí. Y Activision es el que tiene Sea of Thieves, ¿verdad? No, rare. Es Xbox. Rare, sí. Y entonces sí se les cayó porque habían hecho un sistema bien vergas y les ganaron en el juego, güey. Es como la noticia de hace poquito que vi que aparentemente en... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el de Halo? 3-4 Industries. ¿Es hora de 4-3? Sí. 3-4-3 Industries. Ellos tenían la idea de un juego tipo Helldivers desde hace años y que nadie les daba luz verde. Y ahora que ya están, es como de... ¿Y por qué no hemos sacado nada así? ¿Y cómo que por qué? ¡Ey, güey, güey! ¡Ey, güey! ¡Hijo imbécil! ¿Por qué nadie me dijo esta idea, güey? Güey, es que los directivos de Xbox están bien pendejos, güey. ¿Cómo lo hacen? Pero ya van a abrir otro estudio. ¡Uy, no mames! No, pues chingón, güey. ¿Con qué, güey? De cal por 3 de cemento. ¿Con el cadáver? Microsoft, el cabezado dice, Microsoft y Activision abren nuevo estudio en Polonia con veteranos de Naughty 2 y CD Projekt Red. Se va a llamar, se va a llamar el se-were. Se-were. El se-were. Se-were. El se-were. El se-were. ¡Qué horror, güey! Se-were al dos años. Gente de CD Projekt Red, que bueno, han hecho juegazos, se redimieron con Cyberpunk. Como... Como Cyberpunk. No, no, no. Empezó mal, pero es una joya, güey. Cyberpunk lo salvó su serie, güey. Sí, pero ya es una joya, güey. A mí me gustó desde el principio el juego, aunque se trababa... Aunque se crasheaba cada rato, a los mismos. Estaba hecha una popó, pero... The Witcher 3 y ahorita el estado actual de Cyberpunk. Chuladas, güey. Chuladas. No los dejen ya, díganle. O sea, ya... Además, gracias a que ya va a salir el Grand Theft Auto 6, ya nadie tiene que volver a hacer como que saben hacer mundos abiertos otra vez. Ya los van a dejar a tranquilos, güey. Ya también ya tiene fecha, ¿no? El... El Tejauto. Ah, sí. Va a salir en... Háganlo conmigo. Va a salir en otoño 2025. A menos que no. No más, pues otoño ya está a la vuelta de la esquina. 2025. Del próximo año. Ah, ok, ok. Pero ahora... Pero no va a pasar, güey. Es que ya son... Ya... La neta, después de Tears of the Kingdom, yo ya cada vez que me sale... Para un anuncio grande... Un juego grande, así... Ya nada más me sale mi meme de Chicken Little de... Ya no te creo, hijo. Ya no te creo. Es como cuando Play dijo que Ragnarok salía en 2023. En invierno y es... Sí, güey. No, o 2022 o algo así. O toda la gente meca que dice... Ay, sí van a anunciar el Switch 2. No, no es cierto, no es cierto. Tengo razón, güey. Tengo razón, güey. En junio lo anuncian. Ya, en junio. No, 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 no. Mira, en agosto es cuando lo anuncio formalmente... Y sale a principios del próximo año. ¿Cómo te la ves, putito, eh? ¿Qué tal? Va a salir junto con Pokémon y Halo. Sí. Halo Divers. La Master Chief Collection. Halo Divers 1. La neta preferiría más una colaboración de Xbox por lo de Hell Divers que un Halo como Hell Divers. Pues es que ya Hell Divers ya te los trae, güey. No necesitamos otro juego así. Simplemente queremos que el juego que ya existe esté bien. Eso porque no vivimos... Viva por siempre. Eso porque no vivimos en los cientos... En los cuantos cincuenta y tantos países donde no está disponible ese juego. Donde no está disponible y a Play le valió verga y no hizo nada. Solo dijo, ya no se va a hacer. Y así se ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no estaban enterados, esta semana salió Ghost of Sushi Man. El verdadero Assassin's Creed en Japón. Ajá. Salió en Steam, en computadora esta semana. Y adivina qué necesitas para iniciar tu juego. Una cuenta de PlayStation Network. Sí. Y ahora nadie la va a armar de pedo porque pues el juego... No, güey, mira, te digo, si lo habían pedido desde el principio no había pedo, güey. Todo el mundo... Nadie se queja de que para tener Minecraft necesitas tu cuenta de Xbox, güey. Y además es hacerse una cuenta. Ya tienen cuenta de Google, ya tienen cuenta de Rappi, ya tienen cuenta de Netflix, ya tienen cuenta de Mercado Libre. ¿Una más? Sí. Digo, tus datos ya están más manoseados que aguacate en el mercado. Mi pobrecito correo de BillSimpson49, que me dice en la primaria ya no aguanta más cuentas, güey. Ah, no, ma. Hace poquito sí me dio ahí un mini infarto. No, mi cuenta de Nintendo está linkeada a un correo que es arroba hotmail.com. Hace cuánto que ustedes no... Si tienen un correo de Hotmail, hace cuánto que no lo usan, que no lo abren para ver qué pasa ahí. Yo sí lo uso. Es peor que la isla de Animal Crossing. Yo no voy a decir por qué luego me hackean. Sí, mira, sí, es cierto. Bueno, pues yo hace mucho que no ocupaba el correo. No, mi sesión de la cuenta de Nintendo estaba abierta y pues sin pedos. Yo estoy en un plan familiar, o sea, tengo cosas online. Le he comprado a Nintendo DLCs vinculados a ese correo. Y se me ocurrió entrar a mi cuenta de Twitter que no uso, pero dije, ah, voy a ver, voy a tratar de desempolvar ese pedo. Y me decía, ah, este, sí está bien tu usuario y tu contraseña, pero te vamos a mandar un código de verificación a este correo, arroba hotmail.com. Y yo, no mames, ¿por qué? Y este, ¿quieres que te intentemos contactar de otra manera? Y pues no tenía vinculado un teléfono. Y este, ya me fui a Hotmail y igual, ah, tu usuario y tu contraseña son correctos. Este, pero detectamos que esta actividad es muy sospechosa, ¿verdad? Así que vas a tener que llenar un formulario, este, o que vayas por una, por un coso de, este, que está en un correo, arroba hotmail.com. Yo tuve dos correos de Hotmail que los estaban vinculados, pero no podía entrar a ninguno. La cosa es de que ahí tuve que estar recordando cosas, a ver dónde estaba el no sé qué del no sé cuánto. Esa segunda cuenta de Hotmail no me acordaba qué, que cómo iba. Este, y luego ahí como que echándole ganitas logré entrar a esa otra cuenta que tenía el código, que accionó la otra cuenta, que accionó Twitter, que accionó la cuenta de Nintendo y salvé, me salvé de un apocalipsis zombie cunerísimo. Más tuvo a nada de perder su cuenta Nintendo, güey. Sí. Deberías de marcarles y decirles, oye, ya no quiero ese correo, me lo puedes cambiar. Es que ya no puedo porque Don Pendejo, en un momento de su vida que abrió este fenomenoide, decidía hacer la cuenta de fenomenoide de Nintendo con el correo que uso regularmente. Entonces también sería cancelar ese pedo, pues no, no, dije no, 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 ya recuperé el correo, ya no se me va a olvidar, ya está vinculado mi teléfono a esas cuentas, o sea, ya no dependo de una cuenta de correo electrónico obsoleta, ya tienen mi número de teléfono. Pero qué, qué horrores. Sí, no, 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 nada más me lo platicas y me da, me da roña, güey, qué horror, güey. Muerte por viejito ese, casi te pasa muerte por viejito, güey. Por andar usando correos raros. Tu correo no era Yahoo, güey. Pues no mames, güey. El correo de mi papá sí era Yahoo. Mi papá es el que tuyo. Es el que había movido todo el desmadre de cuentas familiares y esos pedos. Porque mi papá era de esos de, no, yo voy a administrar todo, y todo lo de los juegos y cuentas, este, ni partiles y la chingada. Ya ahorita ya le dije, no mames, no, qué poca madre que hiciste eso, porque hiciste un desmadre en todas las cuentas. Y ya lo empecé a administrar, yo. Pero fue un pedote, güey, fue un pedote arreglar todo eso, porque fue, aparte de que mi hermano tenía cuenta infantil, güey, y mi hermano, pues ya quería como comprar cosas en la Nintendo y no lo dejaba. Ya se quería rasurar su hermano. Ya, su hermano. Decía, cuando quería cambiar su cuenta a la de un adulto, pues le mandaban un mensaje al correo de Yahoo a mi papá, güey, para decirle, oiga, usted está autorizando esto, pero ese pinche correo ya no existe. Oye, nene quiere comprar una cerveza en el FEB, ¿lo dejamos? No. Nomás. Fue un pedote, güey. Y tuvimos que comprar el soporte de Nintendo y fueron como un pedo que se arregló en una hora, güey, porque hubo que buscar estados de cuenta de una tarjeta que ya no teníamos, que esos estados de cuenta llegaban al correo de Yahoo y fue un pedote, güey, un pedote para decir, sí, soy yo, güey, cambia el pinche correo y ya, la verga. Me encanta que Chibizum era como el Bowser Jr. y no le dejaban comprar su juego. ¿Puedo jugar? Dave D. Diver, por favor. ¿Qué quiere qué? ¿Quiere descargar Zenran Kagura? Zenran Kagura, expirido. ¿Y el qué? Es uno de... Su papá googleándolo, Zen. Zenran Kagura. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso de Nekopara, mijo? A ver, explícame, ¿qué onda con eso? Y la cantidad de juegos, Gentai, que hay en el Switch es ridícula, güey. Y todos se los venden como de mayores de 16 y no es cierto. ¿Qué tiene, güey? ¿Qué tiene, palé? No le tengas miedo. Los venden para mayores de 16 porque la mayoría de los personajes que salen en esos juegos tienen 16. Solo son otras culturas, güey, ¿no? ¿Por qué? Están justificando sus cochinadas. Exacto, no, 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 no. Es otra cultura, es otra cultura, güey. Hay que aprender a convivir con ellos. No, no, no son tus cochinadas, no todos son de mente cochambrosa como tú, palé. Tienes que entender. No todo es, no todo es... Hay que aprender a usar con los artes, ¿no? Pen, pen. Sí, no, 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 no. Pero, pues, pobrecito. Y, pues, también no tiene nada malo usar un correo de Yahoo, güey. Eso no tiene nada malo. Bueno, güey, ya no existe. MCM. Ya no existe Yahoo. Arroba Live. ¿Qué es eso, güey? Yo tengo arroba... Mis correos son arroba Yahoo, güey. ¿Qué? No mames, Javier. ¡Yahoo! 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 ¿Qué? ¿Cómo que no, güey? ¿Cómo los uso, güey? Ahí está, güey. Y el vato con su... Y el vato con su iPhone y su Apple Watch. Y su correo de Yahoo. De mi correo de Yahoo. Todo en mi correo de Yahoo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te quedó el ojo, papi? No mames. Si existe Yahoo, güey. Todavía funciona, güey. No tiene nada malo. Nomás se le olvidó la contraseña a tu jefe y no quiso decirlo. Llegó su jefe y dijo... No, ¿qué? ¿No te acuerdas de la contraseña? No, es que ya no existe Yahoo. ¿Qué? Sí, ya. Ya no existe. Ya, se fue. Ya. Ya. No, no me estoy chingando. Papá y mis Nintendos. Ya no existía. Pero papá, aquí dice que puedes entrar. ¡Que ya no existe! Vale. Ah, es que también mi papá hace un chingo de desmadre con sus cuentas porque tenía Yahoo personal y un Yahoo de su... Este... Del trabajo, pues como debe ser, güey. Tengo a mis dos, güey. Sí, güey. Y el pedo es que luego vinculaba lo de Netflix o esta madre de Nintendo a lo del trabajo. Al correo del trabajo. No tiene nada de malo. Así de todas maneras es mío. Tiene una cuenta de Pokémon GO en el trabajo, güey. Creo que yo soy el papá de Pale, güey. No mames. Güey, está cabrón, güey. Qué horror. ¡Guau! Y por eso ya dije, no, ya no. Ya yo administro todo este pedo. Sí, no. Y ahorita ya entre hermanos ya nos lo dividimos, güey. Tú te encargas de Nintendo, yo de Xbox y yo de Play y ya nos quitamos de pedos. Con razón, te hackearon, güey, por que a ti te tocó la cuenta de Play, güey. No, a mí me tocó la de Xbox, güey. La de 10 pesos. La de 10 baros. Cuando por 10 baros no te dan tus juegos. ¿De qué? No mames, güey. No, qué terrible. Pero sí, así es. Así sí es Great Shadows. No, no, no. Estabas hablando ahorita de Helldivers, de que no podemos entrar y que... Del pedo de que si no tienes tu cuenta de Play, ya no puedes jugar. Y eso implica que ya hay como 50 y tantos países que ya se quedaron sin jugar ninguno de los títulos exclusivos del PlayStation, güey. Para las tres personas que viven en Madagascar, ánimo, fuerza bolita. Ah, güey, hay gente que sí en Costa Rica, güey, ya sí, que no puede ser. Costa Rica no existe, güey. A Play... Chapas del Sur. Mira, para PlayStation Latinoamérica no existe, güey. Para PlayStation Latinoamérica no existe. Por eso nos hace pagar su pinche servicio premium, que se supone debe de dar servicio de streaming de juegos de PlayStation 1 y Play 2. Pero no lo da, güey, porque aquí no existe PlayStation. Eso solo está en Japón y en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué crees que la moneda en la tienda de PlayStation son dólares todavía y no son pesos? Por impuestos, no sé, güey. Ah, güey, por impuestos. Güey, nos cobran impuestos digitales, los pendejos, güey. No mames. Pero mejor, así puedes pagar con superpesos, güey. Ahora está. A ver, güey. Pagas con superpesos, güey. Llegas así, mira. Que al Diverz para regalar a todos. PlayStation no seas OGT. Sí. Ya hasta Nintendo cortó una flor de su jardín. Ah, sí. Nintendo, que también ya llevaba años siendo culero con la TAM. Ahorita ya se estuvo en la CC Experience. Ah, sí, cierto. ¿Y qué trajo nada, verdad? Pues el bus y ya. Una botarga. La botarga de Pikachu. Ese es un... Según yo, la única empresa que sí estaba muy comprometida con México era PlayStation, ¿no? Xbox. No, Xbox. Xbox, perdón, Xbox. Sí, no, 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 no. Xbox siempre fue como... Pues, de hecho, creo que en México hay más... Y que hasta maquilaban aquí, ¿no? En Guadalajara. Sí. Sí, pues la época de Halo y Gears, pues todo fue aquí en México. Sí. No había persona que no tuviera un 360. Así como no había persona que no tuviera un Play Doh en ese momento también. Claro, no, no. De hecho, yo tuve mi 360 en edición Halo 4. Estaba mamalón, estaba mamalón, güey. El transparencito. Sí. Me lo compré, según yo. Uf, al fin ya ahorré, ya le voy a entrar al Xbox. Lo compré como a los dos meses. Prepárense para el Xbox One. Y yo, ay, no. Y volteó a ver su Xbox con el aro de la muerte. Decir, no, está bueno. Ay, no, yo me voy a morir. Teniendo su toallita. Ajá. No mames. Patricio, Patricio sí llegó a hacer eso. Sí llegó a ponerle toallita azul a su Xbox. ¿Y funcionó? Funcionaba, sí. No sé, creo que sí, un rato, ¿no? Pero era un pedo de que no había buena refrigeración y todo se quemaba. Güey, pues ahorita con este clima, yo soy un Xbox 360. Todas las noches me voy a dormir con mi toallita. No mames, está bien cabrón, está bien cabrón, pinche. Ya que se acaba el mundo, pero rápido, güey. ¿Qué es eso de poco a poco cocinarnos? Eso no está chido, eso no está nada chido. Eso sí, ya soy un cliente ávido de la Michoacana de mi barrio. Ahí todos los días como digo, vamos por una agüita de horchata. Limón con chía. Sí, limón con chía. Sí, de pepino con chía. ¿En qué momento se les ocurrió mezclar el limón con chía? Es que la chía solita no sabe a ni ver. No, según yo, la chía nomás es para... Es de esas madres... Para que le dé textura. Como sentir las bolitas esas. No, 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 güey. Te lo voy a decir. Hay gente a la que le gusta saborear las bolitas. Así, güey. Como las bebidas estas con tapioca, ¿no? No, 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 pero eso está chido, güey. Ese sí es una experiencia sensorial, güey. Tampoco saben. La tapioca no tiene sabor. Claro que sí, güey. No saben a nada. No digan mamadas, güey. No, con el buba no se metan, güey. Este Javi que esconde su banderita de PlayStation, saca la de tapioca. La de la tapioca. No, 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 güey. ¿Qué mamada, güey? La tapioca. Y la del chía. No, no, no. Es que la del chía, te voy a decir. Pero no se vea nada, güey. Hay unas que me saben como a cereal remojado, güey. ¿Cuáles? O sea, de esas como que dejas el Nesquik mucho tiempo. Y ya después le das la mordida y ya no es mordida, güey. Ya nada más se hace. Pues sí, pero es que es por el acto sensorial, güey. Nada más. Así como para tener una masquilla. No sé, güey. Sí, sí. Yo no digo que no. Pero precisamente por eso tiene éxito. El dilde a la tapioca, güey, según yo, es como que... Porque yo se los puedo decir como gordito. Algún día nos vendieron de no. No, no, no. Es que ponle chía a tu agüita para que te llenes mientras... O sea, porque esta madre no te va a engordar ni nada. Nada más te va a dar la sensación de que te estás llenando. Entonces, según yo, como que el dilde a mezclar el agua de limón con chía es nada más por eso. O sea, para que esté lleno el estómago con algo. Porque si no, no le hubiera propósito. Es un invento de los que venden suplementos alimenticios. Es tu culpa, Bárbara del régimen. Sí, no mames, güey. Los suplementos, güey, el agua. No, no, no. Es un pinche suplemento que no hacía ni madre. Que creo que tenía un chingo de azúcar o algo así. Eso me encanta, güey. Así cuando ya te lo ven. Porque también luego veo que en canales de videojuegos y todo ese pedo te quieren vender como bebidas energéticas, güey. Así tipo Monster. Ahorita Logan Paul quiso vender su chingada madre esa de Prime y todo ese pedo, güey. ¿No las han visto? Pero vive a cien, güey. Pero vive a cien. Yo no entiendo, güey. Por ejemplo, a eso sí yo nunca le... Como que no me gustan las bebidas energéticas. Pero es como todo parte de la cultura gamer, ¿no? Tener ahí tu Monster al lado. Ay, güey. El Monster está bien pesado, güey. Yo no sé cómo toman esas madres. Pero la toman de a madres, güey. Yo nunca, yo nunca en mi vida me he zambutido un Monster. Uf. Viejitos discuten así de no, no, no. Esas cosas yo no. Mi corazoncito no puede con el Monster, güey. Yo sí me pongo mal. ¿Sí? Yo no sé qué pase conmigo, pero no me da tampoco curiosidad. Ni el boost ni nada por el estilo. El boost sí lo soporto más. Solo si es con puntos. Pero aparte lo que hagas es que se supone que son bebidas deportivas. O sea, en realidad la idea es que haces ejercicio y esas madres te boosten chido, güey. Pero como por alguna razón el mercado real de esas madres son vatos que están jugando LOL ahí todo el rato. Y es como con su Monster al lado, güey. Pues puede ser en la cultura esta de... Ay, un stream extensible. Ay, vamos a maratonearnos el aniversario de Sonic 30 horas. Creo que de hecho Mario sí tuvo ahí sus Monsters. Qué raro. Sí, 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 no lo imagino. Qué bueno. Hay que aprovechar que no está Mario. Quién sabe si llegó hasta... Sí, él sí llega hasta acá. Hablemos de hablar. Primer tema. Vamos a hablar de Mario. Cinco cosas que nos gustan de Mario. ¿Qué parte de que no haya dejado hecho su video les fascina más? ¿No te lo voy a decir yo, Mario? Te lo voy a decir en el show cuando lo veas. Cuando lo veas le va a llegar el reclamo. Lo vamos a ver en el video. Yo sé que... Es cierto, Mario. Yo sé perfectamente que sale este miércoles. No hay ningún problema. Miércoles, chicos, recuerden. El pasado mañana sale el... Es más seguro que salga la cuarta parte de nuestro viaje por Japón. Esa madre. Esa madre yo creo que ya está perdiendo ese archivo. Sí, sí me divertí mucho. ¿Cuánto tiempo salió la botarga de Sonic? No mames, Ben. Ah, sí. Es que yo por eso no lo quiere editar. Porque la pinche botarga nada más sale como 30 segundos. En lo que Mario fue, le dio un abrazo. Eso es todo lo que hay de Mario. El video va a ser un logo de Mario. El logo de Mario. Es que aparte, yo creo que él tiene un bloqueo creativo, tal vez. Estoy pensando que le está dedicando mucho tiempo a este video. Y entonces yo creo que él tiene un bloqueo creativo porque él quiere que todo sea sobre conocer a Sonic. Y el pedo es que eso pasó al principio del día por 30 segundos. Y lo volvió a pasar. Y lo volvió a pasar. Porque, a ver, vamos a aprovechar. Se va a llamar el día que conocí a Sonic. De ahorita seguro. Podemos aprovechar para expresar para todos los que estén acá de la experiencia en el quinesis. Porque te venden toda esta idea que es para los pequeñines y Mario. No, 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 no. El marketing es más como una experiencia para adultos. Ese día era también para niños porque eran las vacaciones de Semana Santa. Este, y por eso había niños. No, no, no. Pero me refiero específicamente a lo que está targeteado para niños es lo de Sonic. O sea, el parque en realidad sí es como para adolescentes, adultos, jóvenes. Es que ya Sonic ya abarca todo, güey. Ya abarca todas las edades. Pero el giles que tienen es que todos son niños así que le llegan y le dicen, no, pues este, que es como una dinámica de ir a buscar. No, porque de hecho un chavo que entró con nosotros y el güey iba con su playera de Sonic y todo así es. Iba solito. Sí. Y como que iba por el mame de Sonic. Sí. Porque, pues. Iba eso, güey. Porque no. Iba eso, güey. La pinche medusa a tocar. Sí, oye. Porque aparte. Y la medusa. Sí, güey. El deal que nunca vimos, porque nunca le entendí cómo empezó ni nada, pero se supone que dentro de los juegos te encuentras este, una. Anillo. Iba a ver anillos. ¿Sí eran anillos? Pues, sí. Se venían como pelotitas doradas que, o sea, que no era como tan temático como esperaba, porque era un anillo habría sido muy temático. Pero decían como de, no, pues hay unas cositas doradas que si te las encuentras, te encuentras a Sonic, ¿no? Y es como de, pues no sé si lo encontraron muy rápido que anda, pero ya andaba la botarga por todos lados así. Lazándoles a la de puta madre. Y en realidad el resto del día, pues fue como experimentar el, el, que sea un parque de atracciones, ¿no? ¿Cómo podemos definirlo? Las atracciones. Pues un parque como de, bueno, un parque, una cosa como para hacer actividades extremas. Escalar muros, andar en bicicleta en un cable entre las alturas. Una, este, tirolesa, como que de escalar unos toboganes locos, alberca de pelotas. Así de emocionante que ya que casi se ha de dos dormimos, vale otra vez. No, es que les digo que me tomé dos litros de café. Pero el Monster, el Monster la hace muy mal. El Monster la hace mal, pero que te ando dos litros de café. No, pero pues, o sea, el deal del lugar es que sí está divertido, pero siento que de las cosas que más te marquetean, que son como el de la bici con cable y todo eso fue como de las cosas que fue como. Los normalones, sí. Sí, porque como que en papel todo se oye muy chingón, pero el pedo es que entre que es demasiada espera para lo que termina siendo el evento per se, pues no se pone la verdad tan, tan chido. Pero lo que sí estuvo bueno, por ejemplo, es una donde como que te amarran y tienes que ir caminando por cuerditas y por obstáculos ahí. Ah, eso estuvo, verga, sí. No mames, yo sí me culé, güey, y el David también, también, el David se anda culéado. Hay una por donde tienes que pasar literal por un cable, caminando así, nomás estás agarrado de tu barnet y tienes que pasar por un cable de acero, delgadito. Ese fue el que más me mató. Era el CFE simulero. Sí, llegué, sí, a lo mejor algún día lo ven, a lo mejor no, la cosa es que es una sorpresa que a lo mejor Mario nos tiene preparados. Está haciendo hype. Este miércoles. Sí, hypeando los jokers, ustedes estarían muy atentos. Precisamente por eso no fue al día de la comunidad, porque se quedó a evitar. De hecho, mi parte favorita es cuando yo le gané en la escalada de muros. No hay pruebas, no hay manera de comprobar que eso no pasó, solo me gusta hacer hincapié en que yo escalé más alto que Mario, y hasta que no haya una evidencia en video, no podemos demostrar lo contrario. ¿Qué es lo importante? Como Square Enix, que demostró que andar de noviecito con PlayStation le salió más caro que barato. Finalmente, güey, finalmente, qué chingón, el chile qué bueno, qué bueno por pendejo. La negra. Y lo que más se ganaron últimamente fue que Patricio odió Final Fantasy XVI. Ah, sí. Ya se quiere deshacer de él, es que no es su tipo de juego. ¿En cuánto lo sé qué quiere deshacer de él? No sé. ¿En cuánto lo dice? Ya cómo no, seguramente aquí te lo va a poner. Este, pero que no le gustó, y ahora va por, va por este Dead Space, yo digo que ese es más probable que le guste. Hell Divers, güey, que deje de hacerse, güey. Sí. Hell Divers, ese es su juego, güey. Porque va a decir, no, ¿a poco es juego de disparos? También Dead Space es de disparos, güey. Es que Patricio, Patricio es complicado. Es complicado, sí. Y le está diciendo su, su héroe. No más, su fotito, güey, así. Pues es que lo poquito que hablé con... Ah, ¿ves tu foto de Patricio contigo? Así es la foto de Mario con Sonic. Así. Pues es que lo poquito que hablamos así de videojuegos, sí está difícil. Sí, es. Como recomendar algo muy certero. Sí, porque aparte... Final Fantasy XVI también de mama, pero no sé hasta qué parte llegó. Güey, yo le recomendé Bloodborne, jurando que le iba a mamar. Lo dropeó en tiempo récord. Wow. ¿Qué? Wow. Es un skill issue, skill issue. Hay que hacer una intervención. Sí. Sí, sí, sí. Yo, a mí en estas alturas, ¿por qué no pruebas Bugsnax? Ah, güey. ¿Por qué no pruebas Bugsnax? Bugsnax. Es que, fíjate que eso puede ser un minitema interesante, porque ¿qué es lo que pasa? Porque yo, pues obviamente, a estas alturas, pues en mi familia y mis amigos, me topan como el güey que le gustan mucho los videojuegos, ¿no? El güey que le gusta Smash. El güey que le gusta Smash. Pero luego llegan y me dicen, güey, ¿qué juego me recomiendas? Y luego no es tan fácil, porque siempre te vas con, ¿no? Pues ahorita el que estás jugando, uno que sea muy popular, ¿no? En su momento lo más cabrón era, a mí me pasaba mucho que tíos llegaban y decían, oye, tu primo quiere una consola, ¿cuál le compro? Y entonces ahí tienes la gran tarea, porque era la época en la que estaba Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox One Series S y Xbox One Series X. Y entonces, ¿cómo le explicas a este señor? ¿Cómo le explicas a un señor de cincuenta y tantos años, que nunca ha tocado un videojuego en su vida? La diferencia entre estos cinco... Es que también lo que esas personas buscan no es que les expliques, es que les digas, ¿qué van a comprar? Y ya. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué estoy comprando? Y se acabó. Le estaba explicando porque su hija quería un... Sí, empezó como tú ahorita. Es que me tengo los tazos de café. Con su chévea aladito, güey, así. Ve, su hija quería un Switch, porque pues ella quería jugar Animal Crossing con sus amiguitos. Con Eddie Bull. Pues cómprele un Switch, ya no mames, ¿para qué me preguntan? Ya le dijeron lo que quieren. Y dice, no, pero es que también quiero algo para ver la tele y ver películas. Y así, no mames. Típico, el papá que no compras y no le ve beneficio. Sí, sí, no mames, pinche viejo codo, hijo de la bebé. Cómperse el Switch en un Chromecast. Cómperse un Roku. Sí, cómperse un Roku y cómprele el Switch a la niña y ya, no mames. El Switch trae Crunchyroll y Netflix en YouTube. Nada más, güey. Nunca le pusieron Netflix al Switch. Y ahora tiene un Xbox y, este... ¿Cuál sería el símil, el Harvest Moon para Xbox? Harvest Moon o Stardew Valley, maybe. Stardew Valley, sí. Guau, qué padre. Y ahora está jugando eso en vez de Animal Crossing. Hay Animal Crossing en la casa. Animal Crossing en la casa. Sí, son los amigos de 40 bar. Es la parte más complicada, güey, porque muchos papás no entienden que... Pues sus hijos, más que jugar, quieren jugar con sus amigos, ¿no? O juegan las cosas que juegan sus amigos. Sí, exacto. Que si bien muchas veces son cosas gratis, entre muchas comillas. Ajá. Como el Fortnite o el Roblox o así. Que, güey, estuve investigando sobre Roblox. No mames, qué horrendo. Qué horrendo es Roblox, güey. Es terrible. Es horrible. Es explotación infantil, pero legal. Ah, porque los ponen a desarrollar cosas ahí. Güey, desarrollan cosas. ¿Y sabes cuánto se llevan los niños de... Cero. No, se llevan el 23% de lo que generen en su juego, güey. O sea, tú haces un juego. O sea, las veces que descarguen sus... No, no, porque todos los juegos de Roblox funcionan con microtransacciones. Ajá. O sea, si quieres vidas, tienes que comprar vidas. O si quieres bus para cualquier cosa, lo tienes. Es que la verdad es que mi entendimiento de Roblox, hasta donde alcanza mi cabeza, es que es como una especie de VR chat, pero gratis. Más o menos. Porque estos niños crean sus propios juegos, sus propios meninos. Imagínate, Roblox no como un juego, sino como un motor. Ajá. Como lo que es también Fortnite cuando creas tus propias dinámicas. Ajá, más o menos. Pero supongo que está más accesible o más versátil. Está más feo, güey. Eso te lo puedo decir, está más feo. Fortnite es más accesible, porque Roblox... Pero Fortnite no paga, entonces. No, creo que no. Creo que Fortnite no. Y a los niños les gusta más Roblox, güey. Nada más eso es que a los niños les... O sea, que yo podría estar explotando a mis ahijados jugando Roblox, y no lo estoy haciendo. Exacto. Háblame más de eso de la explotación infantil legal, por favor. No, güey, es que todos los minijuegos, juegos servidores en Roblox, pues tienen unas mecánicas súper agresivas de pay to win, y se aprovechan de eso de niños, güey. Porque los que juegan son los niños, y los que meten... Pero los que chambean son los papás. Exacto. ¿Qué hace el niño? Ay, voy a por mi tarjeta, me cayó mi quincena. Los Bobuls, los Bobuls, sé que comprar Bobuls. No mames, imagínate un día, llega tu criatura, así con no mames. ¿Por qué me llegaron 5 mil pesos de Roblox, güey? Hay una historia de terror en la familia. ¿Con esto va a pagar mi Yoshi de fiel? Hay una historia de terror en la familia, como de 30 mil bolas. No mames. Que se mamó un sobrino, ni me acuerdo qué juego, creo que era Clash Royale, o una de esas mierdas. Así de quiero, 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 y el juego le estaba dando chance de eso de compra con un solo clic o algo así, y hasta que les llegó el cachín, y pues no pudieron alegar un pito. Igual así nos tocó a nosotros que un primo se gastó como 5 mil bolas en Club Pingüey. Club Pingüey, ¿no? A Pález sí le tocó Club Pingüey, güey, a ver, a Pález sí le tocó. Era la pura Pingüey party. David se rió y Pález, no, 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 se pere, se echó a bús. No, espérate, güey. Club Pingüey estaba de puta madre, güey. Malo, malo Hab Hotel, güey. Ahí, meterle dinero a Hab Hotel, ahí sí hubiese dicho. Coca-Cola.com, putemx, güey. Había uno ahí. Citybill, Citybill, a ver. Wow. Farmbill, Farmbill. Farmbill, güey. Eres old, pero eres así de old, güey. Yo me acuerdo que tenía un primo igual le mamabas el Farmbill y le queríamos vender que jugara Civilization y dices, no, es que aquí tomas tu civilización y aquí pones tus granjas. Ah, como en Farmbill, ¿no? No, sí, pero no, 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 es igual, güey. ¿Sabes qué? Tu primo el gamer, güey. No, pues justo llegó otro primo y me dijo, no, pues qué pedo, ¿qué consola me compro, Javier? Y yo de... Y ahí viene el clásico, pues, ¿qué juegas? Y el menú, pues, es que sí, puro shooter, güey. Y yo, no, pues, al chile, pues, Xbox, güey, Xbox es la casa. En mi primera chamba yo llegué a tener dos ciudades de ese juego de los Simpsons. ¿De cuál? Que era como un Citybill, pero de los Simpsons. Ah, ya sé cuál es, güey. Está horrendo. Yo llegué a tener dos ciudades, pero en dos iPads de dos compañeras del trabajo, porque yo no lo bajé. ¿Qué? Yo llegaba y mi chamba era que me prestaran sus iPads, me ponía a jugar y después ya acabé. Y ya me iba a trabajar. Como pueden ver, para mantenerme a mí como un empleado feliz, tengo que iniciar mi día jugando y ya luego me fuego a trabajar. No mames, qué ganas de... Anótenle, anótenle contratistas, contratadores. Qué ganas de correr, güey. Así nomás ya me dio ganas de correrlo este güey así. ¿Qué, güey, desempeño? No, no, yo soy igual, güey. Yo soy igual. Hay gente enferma que empieza su día yéndose al pinche parque congelándose con los huevos escarchados a correr y regresan todos de malas, estresados, sudados. Yo no. Yo juego una jugadita y ya estoy fresco, amigo. Ya. Yo sí, empecé a ver mis lunes. Mis lunes empiezan jugando Smash Brothers en la mañana. Es lo peor de la vida. Broba. Así, porque solo hay conectados puros tryhards igual que yo. Se la pasan tibagueándote, chingándote. Y pues, ya di yo que los quiero chingar yéndome al jugar con el peor internet para darles la partida más lagueada posible, güey. Y aún así me ganan, güey. Es una terrible manera de empezar mi mañana, güey. Así que no. Cuando jugaba Pokémon Unite, era de, bueno, abrimos los ojos. Eso era de rankear. Qué horror, güey. Sí, pero yo sí ganaba. Ah, este, güey. Güey, yo fui máster en todas las temporadas desde hace dos años para enero, yo creo. Yo fui máster. Entonces, ¿te verás? Sí, no sigas jugando. Ya después me di cuenta de que era bien tóxico el desmadre. ¿Por? Y lo cambié por Helldivers. Uf, bueno, sí. ¿Qué por, güey? Es una comunidad. ¿Qué? Es que me la amparé. Ah, la verga. No, sí, la comunidad de ese MOBA está muy culera, güey. Sí, pues es que es LOL, güey. Qué chingados podemos esperar, güey. Todos los MOBAs es lo mismo, güey. No puede. También las comunidades de peleas, güey, también. Son bien tóxicas las mierdas. No es cierto, güey. Claro que sí. El Combat Posting murió por eso. Sí, es cierto. Ah, es que siempre es un desmadre, güey. Pues es que yo creo que es por la competencia per se, como que saca lo peor de nosotros, güey. Como... Ahorita que estás jugando, Javi. Helldiver, Smash, ¿qué más? No, Smash, de hecho, no lo he tocado porque me la pasé jugando Civilization. De hecho, sí. David, estaba sorprendido, David, de que... Por ver, ya se entraba y no salía. Javier está jugando Smash. Pero no mames, güey. Se me había olvidado lo adicto que había sido, güey. Porque, mira... Ustedes saben cómo me pongo en cuanto dan las once y media, güey. Ya me doy un soñito, sí. Civilization me quedé hasta las tres de la mañana sin parpadear, güey. Y así, güey. Y es por turnos esa mamada. Pero, mira... ¿Cómo juegas eso en el Switch, güey? Eso sí es terrible, güey. Porque, de hecho, por un momento me engañé a mí mismo, güey. Porque yo empecé en la PC, pero luego, pues, también me gusta que estoy en el baño del trabajo, meto mi Switch así por escondidas y me pongo a jugar unos turnos y ya me salgo ya. Media hora después, una hora después, pero salgo del baño. Pero, este... Con las piernitas estás entumidas. Pero no mames, luego vi a mi hermano jugando en PC y yo, no mames, ¿por qué hay tantos colores, güey? ¿Por qué se mueve tan tan bonito y todo? No, en el Switch sí es una mamada. Tiene sus pros, como jugar donde quieras, pero... El pinche mapita así tan chiquito. La interfaz no está chida. No puedes ver muchas cosas que en el juego te ayudan. Así. Porque el juego es extremadamente complejo. Sobre todo desde la última expansión es una perra mamada. De hecho, justo antes de terminarlo subí como dos historias a mi Instagram porque hay un punto al final del juego donde vas controlando a estrellas de rock que tienen que ir pasando tu cultura a otras civilizaciones y les tienes que poner el nombre a que sean las bandas que te gustan. Entonces sale así Hanabi acaba de dar un concierto en Persia y entonces... Y si le va bien empieza a decir que empieza a vender álbumes. Metallica. Metallica. No quieras que te aplaudan gorras. No, es que se puse todas porque se me acabaron las mías. Mis dos bandas que conozco que es Metallica y Los Beatles se les fue de la verga en sus primeros conciertos. Megadeth todavía. Ese sí le fue bien y eso me rompió las pelotas. Yo de chingada madre. Chingada madre. Este... No, creo que lo que le fue mejorcito es a Matsubara Miki que fue a dar la de Stay With Me así yo uff... Mayonaka Nodoa. Este... No tengo ni idea de qué estás hablando pero sí suena... No, bueno, es que en algún punto en el juego que es de guerra tienes que expandir tu cultura y la manera en la que lo haces es que mandas estrellas de rock a X-Party. Es más o menos lo que está haciendo Corea con nosotros. Sí, lo que nos está haciendo ahorita Corea, wey, mandando a sus Blackpinks y a sus momo de Twice. Sus Twice. Sus Twice. Así. Y nos van así pues haces tu desmadre y luego en otro en ese mismo turno controlas cómo va tu robot de la muerte gigante a destruir una ciudad, wey. Y así, un chico, está bien vergas, wey, lo amo. Porque me da la sensación de ser este... un dictador y es como de uff... Qué bonito mundo, qué bonito mundo, qué bonito es lo bueno. Atentamente el vato que tiene posters de China atrás. De hecho gané con China. Yo abandoné Civilization fue en pandemia que tenía amiguitos en discos y se nos ocurrió la grandiosa idea de iniciar una partida en Civilization. No mames, wey. No mames. No, no mames, wey. Fueron semanas, wey. Yo, claro, wey. A mí me tomó semanas de acabar esa partida. ¿Llegaron a tener chetos en la cabeza? Es que aparte, David, la cosa es que es un juego por turnos. Entonces, ¿cuántos eran, wey? Éramos como cuatro, wey. No estuvo tan terrible, wey. A mí, yo no, cuando fui con mi hermano y mis primos de... nos fuimos de viaje y nos fuimos en avión. Y en el pinche vuelo mi hermano con su Switch jugando una partida entre los tres y nos iba pasando el Switch así entre los tres para estar pasando turno por turno. Eta malo. Chik, 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 chik. No mames, qué horrores. Hay juegos que no deben de ser pasados a consolas bebés, wey. Qué pinche horrores. Hay muchos juegos que no deberían de estar en Switch, pero ahí están. Sí, eh. Por eso, es que Nintendo se revolucionó con el Switch después de que en el Wii U no había nada y le cerraron las puertas a todos. Sí, después ya se pusieron de qué pedos. Es que de Wii U el único Tier Party que recuerdo es Mass Effect 3, wey. Y no estaban... Los de Batman, ¿no? Sí. En Origins nada más, ¿no? No. En Origins. Sí, había un Arkham, este... Ah, Injustice. Yo tengo Injustice para Wii U. Qué horror, wey. La neta, no es por un pedo. Qué puto horror. Qué horrible, wey. De por sí en el Play 4 se ve muy feo, wey. En el Wii U cómo se veía. No hubo un Call of Duty, ¿sabes? Bueno, yo lo recuerdo decente porque además me acuerdo que hasta me compré un Pro Control para jugar con mis amiguitos, con Patricio y con Toreros. Claro. Que pues ellos ya querían jugar juegos de hombres, ¿no? Y yo había comprado apenas mi Wii U. ¿Pigmin 3? Ni modo que los invite a jugar Wind Waker, ¿no? Mario Party sí les gusta Mario Party, pero dije, no, yo quiero que vean que Nintendo también. En Nintendo también hay sangre. Esa era mi misión. David sacó su rastrillo y dijo, yo soy un hombre. Soy un hombre. Pero se voy a poner mintiéndole. Acá. Y ya este, pues compré esa madre para demostrar mi punto. Y me acuerdo, ah, sí, está bien bonito, pero este también está en Play y en Xbox. Y se me veía. Pero ahora, pero ahora en Nintendo ya tenemos gatillo L2 y R2. Sí, ya. Ya somos grandes, ya somos niños grandes. La next gen para Nintendo fue ponerle gatillos extras a sus controles. Y hentai. Fue poner cuatro botones atrás. Me encanta que llegaron y dijeron, no, dicen que la Switch no tiene suficientes juegos adultos y Nintendo dijo, hentai. Ah, porque no habían adultos, porque no habían títulos para adultos, chicos. Ahí está, güey. Este y no more heroes. ¿Qué más ocupan? Y físicos si los van a conseguir a japonés. Sí, güey, no mames, güey. Creo que ya se ha ido físico. Sí, eh. Me han contado. Por eso, la Switch 2, el primer juego que va a salir para la Switch 2, güey. Pero aparte, todos esos pinches juegos están bien horrendos, güey. ¿Cuál? Todos esos pinches juegos para adultos. No, no, no. Son horrendos. Son como los pinches juegos estos de celulares, güey. Que nada más vas haciendo, vas como haciendo como un rectángulo o un cuadrito, güey. Y así se va destapando una imagen. Ah, ¿estás hablando de Honey Pop? Pues es otro. ¿Pale conoces Honey Pop, güey? No. Es que no sé cómo hacer un gameplay con esto, güey. Es Candy Crush, pero con Tengo miedo. Es Candy Crush, pero en lugar de o sea, los niveles de Candy Crush que lo estás haciendo justo es la misma mecánica, pero es como una metáfora de hacer el delicioso. Entonces, sí, o sea, como que cada vez que haces combos a la niña pues se le empieza a caer la ropa y está de ¡Ah! Y es un simulador de sillitas, güey. Está bien, bueno. El gameplay. El gameplay está muy muy interesante. Muy, muy, muy para estudiar culturas diferentes a la nuestra, ¿no? Para ver cómo para apreciar artes. Sí, para apreciar otro tipo de arte. Sabemos que eso va más allá. Está, está. Cambiemos de tema, chavos. Mejor. ¿Qué series vieron? ¿Qué series vieron? Cotarrón, cotarrón. ¿Qué cotarrón? ¿Qué series vieron, chavos? Yo ya terminé. Ya acabé. X-Men 97 ¿Qué dijiste? Ah, Game of Thrones. Ya terminé. Ya terminé Game of Thrones. Nos aventamos este episodio y esperamos a Mario. El Game of Thrones. ¡Esperamos a Mario! ¡Esperamos a Mario! ¡Esperamos a Mario! ¡Acabaste Game of Thrones! Güey, la semana pasada estabas en que Joffrey se sintió Juan Escutia. Una temporada al día. ¿Qué? No manches, Pale vive tiene el horario de Javier en la secundaria descubriendo anime, güey. Pues son siete horas, nada más. Nada más. Nada más. No más, güey. A mí me costó que me mantuviera entretenido Fallout con dos capítulos al día. Nah, también. Ya en el tercero ya no voy a... Es que Game of Thrones, sí. Sí, no, tampoco, compadre. Hubo días donde ya era... No es cierto, güey, no. Ve, güey, ya... Guarda su... Guarda su banderita de la tapioca y saca la de Game of Thrones. ¡Qué rindo! Un adelanto es que el último capítulo de la última temporada, mejor dicho, después del segundo capítulo, sí la sentí bien, Marvel. La neta, sí la sentí bien, Marvel. Y entonces, ¿estás contento, pale? Sí. Tengo paz, güey. Ay, te entendí. Tengo paz. ¿Y qué tal, güey? Yo respondo por él. ¿Estás feliz, Javi? Yo estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti. Güey, yo nada más me siento tranquilo de que ya terminó, la neta. ¿Te gustó o no? ¿Te gustó o no? Primero que no. Le mandé un meme a Javi y le puse ahí y estuve a punto de mandarlo en el grupo que decía hoy se cumplen... ¿Cuántos años? ¿Serán 5 o 10 ya? Hoy se cumplen un chingo de años de que Jon Snow se murió para resucitar y hacer absolutamente nada. Absolutamente nada, güey. Si le jugaron bien sucio a mi chavo. No mames, güey. Es que... Es que... Ahí se debió haber quedado. Esa muerte era... Era algo en los tejedores. ¡Ay, ya regresé! ¡Ahora soy un pelmazo! Pero es... ¡No, una viejita! Es que... Y era lo peor, güey. Esa morra se la pasó diciendo de... ¿Cómo se llamaba la profecía? Era un hombre así de justo... No, este güey va a ser bien vergas y él nos va a liberar y su... su profecía se fue a la mierda, güey. No hablaba de nada. Es que ya llegó un punto donde la... Hablemos de esto la próxima semana. Sí, con... Continuar. Con Mario. Porque si no nos vamos a emocionar y va a oler verga. Sí, no. Y aparte Mario y Lachs querían este... Lachs lo había propuesto. Creo que se trabó, pero no hay pedo porque estamos aquí. Ya, ya, Carlos, de nuevo. Ya, ya, estamos todos. Como que se pedorró el Discord, pero... Fue una onda solar. Uf. Ah, eso sí me da miedo, güey. No mames. Imagínate despertar y ya no hay videojuegos. Ni deudas. Como le hizo Magneto en la invasión de los centineras. No, no he visto, eh. No he visto. Vale, no he visto X-Men, güey. Por eso todo... Vale, no he visto. Por eso quiero saber, güey. Por eso quiero ver, porque... Vale, no he visto. El fin de semana, güey. Hijo de su madre, güey. El próximo episodio... Esa sí la acabas en un día. Fíjate, ahí sí te creo. Sí, esa sí está para acabarse en un día. X-Men 97, ya... Pero ya hemos hablado formalmente de Fallout, creo que sí, ¿no? No, no. Pues adiós. No, no, no. Podemos tener un Fallout. Ya la acabé, ya la acabé. Eso es que no llegué a Game of Thrones, pero no vi nada más. Entonces, ¿no viste Fallout? ¡Puta madre, palé! La va a ver en unos 10 años cuando ya no sea... Cuando ya no sea relevante. Cuando pase el mame completamente. Se vaya bien. Oigan, está bien vergas falla. Se vaya bien chafa que Fallout no haya sido tanto mame. Eso me da tristeza. ¿Cómo que no? De repente salen los... De repente salen memes de los ojos de la protagonista que se parecen al pájaro loco de niña. Pero ya... Pero si hay mame, güey, pues justamente salvo el pinche juego. Mucha gente empezó a... O sea, sí, sí, pero... Los mames ya duran una semana. Es que mira, aquí me diles que yo no sabría decir si Fallout... O sea, es una buena serie, pero no sé si sea una excelente serie. Pues es que... Está muy buena. Está más o menos. Digo, a mí ya me cuesta trabajo soltarle el excelente algo, pero yo creo que está muy, muy bien hecha Fallout. O sea, incluso que es una serie que también tiene efectos especiales a lo mejor no tan pulidos, lo saca adelante la historia, la muy buena historia. Y además de que sí abarca muchos temas del juego que yo he sabido a partir de lo que nos ha contado Pale y cosas que he visto en internet, de que abarca muchas de las temáticas que abarcan los juegos con pequeños arcos dentro de la historia de la serie. O sea, el hecho de que lo que decíamos en su momento de que abre la serie armando tu personaje de que le metí tantos puntos en karate y le metí tantos puntos en inteligencia. O sea, te están ahí platicando la parte del gameplay de Fallout, pero narrado en la serie. Sí, o sea... Tiene varias cosas. Esa introducción básicamente es ella diciendo, no, pues yo soy muy bueno en estos saquetes de las calificaciones. Básicamente ella describiendo sus stats. Ah, sí. Estos son los stacks. Este es mi build. Porque tú eres especial. Sí. Es tú. No, de hecho es tú. O sea, sí tiene muchos notes que están padres, insisto. Pero, por ejemplo, no sé qué tanto a la gente que no... Bueno, qué tanto al mainstream le interesa a Fallout. Porque yo sé si fue muy bueno. Ahorita Edge Runner fue... Porque Edge Runner, la de Cyberpunk, salvó el juego porque la gente se interesó en el juego por la serie. Sí. Y no sé si tuvo el mismo efecto con Fallout. Bueno, en este caso sí podría decirte que sí, porque por un lado he visto que IGN, por ejemplo, que no es muy relevante, pero es una manera de ver cómo lo topa el mainstream. IGN modificó su nota de Fallout 76 justamente. Porque ahorita empezó a llegar un chingo de gente a Fallout 76 y Fallout 76 que ya ha tenido varias actualizaciones que... Tengo un amigo que él sí fue fan día uno de Fallout 76 y trató por mucho tiempo de vendernos. El único. Sí, no, no. De hecho, justamente él, este... Ahorita que empezó el mame, vendió su cuenta de Fallout 76. Se llevó una lanita porque alguien quería subir el super chingón porque ya había hecho todo. dijo, pues así aprovecho y vuelvo a empezar de cero con mis cuates. Y ya, pues eso. ¿Y ya le vas a entrar entonces? Nada. Nada. Mejor... No, sí, llegó y nos dijo, no, pues vamos a descargarnos este Fallout 76, ¿no? Y todos, va, va, va. Y yo, mejor jueguen en Hell Diver. ¡Hell Diver! ¡Hell Diver! Mejor jueguen en Hell Diver. Yo nunca imaginé que resultaría ser más embajador de Hell Diver de Javi que Pale guarda su banderita de... Se me olvidó su último fan a través de Hell Diver. Es que, güey, yo solo digo, es un gran juego, güey. Yo me lo paso diario manteniendo ahí, les mando memes a Pale y a Martín así de uff. Hoy, hoy, hoy empezó este, otro Splatfest. Saquen el Splatfest. Ah, ¿hay Splatfest? Ah, va a haber Splatfest el fin de semana, sí es cierto. Sí. Mi hermano me reclamó porque vamos a ir a trabajar el domingo. Cuando él podría estar jugando Splatoon, güey. Sí. Vámonos a un lugar con internet acabando el día de la comunidad. Vámonos a un Starbox. A cualquier lugar menos al Fatburger, ¿no? Ajá. A ese Fatburger, por favor. Gran lugar, gran lugar. Les recomiendo que vayan todos. Es un bonito restaurante. La verdad. Están ricas. Las salitas están... Me parece muy caro para lo que es realmente, pero está bonito. Todo, sí. No sé. Es que ahorita ya todo es caro. Pero por ahí casi no hay nada o no conocemos nada. Sinceramente, ahí está el embajador de la zona y nunca nos ha dicho vámonos por unos tacos. Alguien les llega. Ajá, que no sean pendejos. Ahí está culero. Vénganse. Nos vamos a llevar unas miches. Estos son los buenos uff, unas miches. Sí, qué pedo. ¿Por qué no nos han dicho nada? Sí, pues yo no sé de allá. Es un reclamo directo a una persona que nos quiere mucho. Se llama... Empieza con M y termina con Unquitecutli. Entonces, este... Es que se arrife, ¿no? También podría empezar con M. Se cambió el nombre a Momo de Twice, güey. Ah, sí. Sí, está increíble a jugar este... Está increíble. Así, gente, así, jugando contigo, Helldivers, así. No mal. Él está más obsesionado ahorita con Stellar Blade que con... No, ya, ya platinó Stellar Blade. Dos veces lo jugó. Yo no he conectado, güey. ¿Cuántos veces lo ha jugado Javi? Cero. No, sí, sí, lo he estado tratando, pero como que no... No termino de cuajar bien con el gameplay. Como que no son... Yo no entiendo cómo te da culo Stellar Blade por los monstruos, pero cómo no te dio miedo Bugsnax, güey. Bugsnax está muy bonito, güey. Son como Muppets. No mames, no, güey. Sí, güey. Estás así. Y todos los pinches monstruos. Igual la banderita de Bugsnax. Mira, está Cthulhu y Bugsnax aquí, así, güey. Se van dando un putazo. Y Five Nights at Freddy's, güey. Esquiviti Toilet, güey. No, pues no sé, güey. No, no. No, y no es porque... O sea, sí están feos los monstruos, pero no es que me dé culo, sino que como que no termino de cuajar bien con el gameplay y así, no sé. Tal vez debo de... Insisto, yo siento que debo de avanzar más, pero estoy como en ese estado mental de que me debo de empujar a jugar más niveles y avanzar en la historia. Este... Para poder ya entrarle de lleno a... Además, el pedo es que como que a mí se me hace en mi mente... Es el mismo pedo que tenía con Smash, que digo, ok, acabo de llegar de la chamba, solo tengo como dos horas de juego antes de que me dé sueñito. ¿No? Entonces, ¿qué voy a jugar? Y digo, ¿voy a jugar Stellar Blade o puedo echarme unas partidas en Helldivers? O puedo jugar Stellar Blade. Entonces, no sé, como que se me hace más... como más rápido de entrarle al de Mother Helldivers. Pero pues yo creo que es igual. Como que me... Que me esté dando más tiempo para jugarlo. Pero sí se ve... Está bueno. Además, no sé por qué, pero vi un reviewer que comparó más Stellar Blade con Dark Souls. O sea, como en el estilo de juego. Tiene mucho de Sekiro. Sí. Como que de pronto, ya que lo dijo, digo, oye, no mames, pues sí, estas son fogatitas, güey. Es lo mismo. O sea, alguien... Alguien... No me había dado cuenta, sí. Ya lo vi, dije, ah, no mames, es como si ni el automata y los Souls hubieran hecho dulce amor, güey. ¿Ya está? Sí. Y eso explica por qué cada rato me matan. No es mi culpa, es que está difícil. Es que está difícil. Está fácil. Está difícil, hijo de tu madre. No me contradigas, Pale, por favor. Ahí te encargo. La semana que entra ya sale Mario de papel, entonces... ¿Lo vas a comprar? Todavía tengo que jugar. Sí, sí, ¿no? Sí. Yo no tengo nada que jugar en Play 5, como... Espero que no lo censuren con sus chistes o que no se pongan babosos, güey, porque recuerdo que ese juego estaba muy chistoso. Era muy lujo. Es lo que... Lo escuché con las... las tres reseñas de mucha gente que ya lo fueron a jugar que dicen que cuando tradujeron el juego a español latino, porque pues la última versión fue la de... Gamecube y estaba en inglés. Ajá. Pues que sí, hay muchos chistes que a la hora de tropicalizarlos como que sí cambian. O sea, que si eres muy, muy fan de algún chiste en particular o de alguna línea del juego original, pues sí, obviamente ves que no hay de otra y pues te la terminan cambiando completa para que embone con incluso con un tema cultural, porque a lo mejor mucha gente ya de México ya entiende el humor gringo o el humor en inglés, pero pues no es lo mismo para el resto de Latinoamérica, que a lo mejor no están tan familiarizados que nosotros que los tenemos de decir. No, y aparte es como algo muy normal que exista como esta diferencia de que ah, es que en el idioma original esto es diferente de acá. Eso se me hace algo muy, 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 este... O sea, no siento que sea como un tema de censura, es más como un clásico problema de ah, siento que la versión original... Tienes que adaptarlo, ¿no? Sí, no, y es... La traducción es un desmadre, güey, si gente agarra además de Edgar Allan Poe por 200 años y todavía no se ponen de acuerdo cómo chingados se tiene que traducir, pues menos un juego que tiene... pues que no tiene tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues eso se me hace más como de libre interpretación, pero sí es cierto que luego cuando llegan estas nuevas versiones, pues sí luego pueden como decir ah, esta línea creo que como que ya no va a conectar, vamos a cambiarla, ¿no? Se ve muy bonito, eso sí. Pues eso sí, eso sí. Bueno, y aparte es como el gran lanzamiento de verano de Nintendo, ¿verdad? Porque no tiene nada. El del último lanzamiento no, en Less Ocean. En Less Ocean. Sí, el... Ah, ese dice que está bonito. Sí, pues... Pero... siento que estar en el Switch lo limita demasiado. Sí, es medio piterón, la neta. Pero... ¿Quién sabe? Ya después de esto ya no hay nada de Nintendo. El siguiente juego es Mario y Sonic en los juegos solíticos. Sí, ya, Luigi's Mansion 2 pero nadie habló de este juego. Pues es que... Es que son puros remakes, güey, ahorita sí estamos en una época donde siento que... O sea, tienes que ser muy fan de Mario para ubicar porque es chido Mario Paper, entonces ya es como de uff, va a venir Mario Paper, güey, es lo mismo de Mario RPG, no... Es que también yo siento que... O sea, esos juegos siempre han vendido poco precisamente porque son naturaleza de RPG y que no es tan popular en Nintendo. Pero siento que el Nintendo Switch ha hecho un buen trabajo de venderte todo y de vender a nuevas generaciones y de vender a gente que ya somos grandes y tuvieron chance de jugarlo en su día. que ahorita yo siento que esos juegos sí están vendiendo por lo menos decente por la base ya instalada de entrada. O sea, el Mario RPG remake vendió también bárbaro pero pues porque ya nos tenían a todos ahí. Pues como, pues ya me tienen, pues vamos a ver qué pedo con este juego del Super Nintendo. ¡Ay, güey! Pues eso sí... Hubiese sido que esa misma idea hubiese estado junto al Padre y RIM todavía estaba entre nosotros. ¡Ay, güey! Pues es que más que nada lo que pasa es que el Switch sí se volvió como esta oportunidad por ejemplo a mí que yo no tuve muchas de las consolas clásicas de Nintendo sí fue como esta puerta de uff. Ve todo, todo aquí está a tu disposición. en todos los clásicos, todos los personajes que no topabas de Smash, aquí están, güey. No, no falta... Y el Paper Mario 1 está en el, en tu servicio ese de... del online. Ajá. No, me lo vendieron antes en un bundle, por cierto. Gracias, eh. Y creo que, y creo que lo puedes jugar en español incluso. Sí, aparte. Sí, hay versiones en... Hay versiones europeas Ajá. Y americanas. Ajá. Así es. Algunos tienen versión japonesa. O sea, ahí está el Paper Mario 1, pues ya te van a vender el 2. O sea, Nintendo está haciendo muy buena chamba para... Pues para que te entre el gusanito de entrarle a franquicias que a lo mejor antes no eran tan populares. O sea, también ahí nos dejó él, ahí está su Metroid Prime remake. No sé si va a sacar el 2 y el 3, pero de que ya tienes ahí el gusanito. Sí. Pero es eso, o sea... Y ni se diga del 4, eh. O te esperas a que lo saquen o te exitas y vas y lo buscas para el Wii. Para el GameCube también. Ajá, y te compras un Wii. Te compras un Wii y tal. Sí, pues es que es una gran oportunidad, güey. Pues habrá que ver en realidad el próximo mes es cuando se pronuncia, cuando se anunció que va a haber un nuevo direct. Habrá que ver con qué tienen... Si ya está anunciado, pale, no me digas. El próximo mes... Güey, el próximo mes ya es junio, no mames. Ah, ya, yo que... Que va a ser nuestro cumpleaños, pale. cumpleaños, sí, es cierto. ¿Qué cumple primero, tú o yo? Tú o yo. Tú, tú, tú. Yo soy 19. Ah, yo soy 6. Yo soy 6. Soma, ya me parece el mes del cumple del pale. ¿Qué va a haber? Vamos a cerrarla, vamos a cerrar una calle y llevamos a Nidero. No mames, sí, güey. Se va a poner chido de la madre. Caen viernes. Con bits de videojuegos, parla. Pero bueno. Llegarita de reggaetón para los reggaetoneros, güey. Hay que llevarlo a cataplum de las antenas, güey. Ay, hay que ir al cataplum. Lo llevamos al gusanito, a que monten la banana. Cosas que hacen en el cataplum. Monten la banana, güey. En cataplum. Oye, pero ahí no hay mar. Ahí no hay mar. No, tú tranquilo, chico, es por acá. ¿Qué? Bueno. Pero bueno, chicos, hablando de gente que le gusta la banana, vámonos directo a los comentarios. Los comentarios. Me dijeron por ahí que van a flipar con un comentario por ahí. Ya verás. Ok, empecemos con Mario, Paolo, Blink. Cada vez que volteo lo veo a él. Ahí está. Beber, un comentario. Paolo Blink dice, amo estos boscas. David dice, yo te amo más a ti. Y Paolo dice, pues es que soy el primogénito de Javi. Y eso, todos amamos a David. Bien hecho. El primogénito. El primogénito. Este, Tom Ward, David, ¿qué dice? Muy bien. Siguiente comentario. ¿Los apuntan o algo? Porque yo siempre los veo en desorden, güey. No, nada más los tienes que poner más recientes, güey, para que salga de silla en orden cronológico, güey. Tom Ward nos dice, díganos cuáles son los tacos, más tacos y culeros y por qué son los de El Califa. Posdata, el agua de Orinoco. Ah, ¿ya vieron ese mamé? Sí, justamente lo acaba de decir. El Califa. El agua de Orinoco sí, pero mito daño, güey. Sí, no, pero justamente y me parece que el comentario de este güey es antes, pero el Califa ganó, no, no, no es nada más una, sí, una estrella Michelin. No es el Califa, no es el Califa este de White Sikans que hay por todos lados, es una taquería de barrio así, el de León, sí, el original. afuera ahí en la avenida con puestos afuera, de esos que ven en fajas y cosas así, o sea, nada, nada fifí. Sí, no. Y le dieron una estrella a Michelin en estos días, que si vieron el blog de Japón 2, Javi, Gorras y Adi nos dicen que la gente de Michelin es básicamente grabar a sus restaurantes, ¿no? Sí, o sea, el deal, nada más como historia rápida, ahí vamos rematando ese fun fact, es que pues Michelin se dedican a hacer llantas y en algún punto se les ocurrió que para vender más llantas hicieron guías de viaje y esa guía incluía como esta lista de los mejores restaurantes del mundo y por alguna, bueno, los mejores restaurantes y por alguna razón la gente decidió que esa era como la autoridad y de pronto se volvieron como esta autoridad en la industria de gourmet y el deal es de que si te fijas el número de restaurantes con estrellas Michelin una cantidad sospechosa está en Francia de donde es Michelin entonces luego ves cuáles son los segundos y terceros lugares y es como Inglaterra, España y Alemania porque están al lado de Francia y resulta que los restaurantes que están premiados ahí son restaurantes franceses que están en esos países y luego por inercia empiezan a agarrar como uno que otro Gordon Ramsay tiene ahí uno, ¿no? Luego ya después por ejemplo se fueron a Japón en México es como de oye güey ya estamos ya nos estamos mamando y si nos premiamos una pinche taquería mexicana para que dejen de mamar porque ese es el deal igual Japón los franceses deben de sentir que ganan en algo sí güey no mames sí no porque siempre se rinden los culeros y de hecho Japón también es uno de los países con más estrellas Michelin pero el 60% de sus estrellas Michelin son de restaurantes franceses en Japón entonces ahí aunque tuve mi oportunidad de ir a un restaurante Michelin en Kioto con con Suemi y fuimos a un restaurante de ramen que tenía una estrella Michelin y estaba rico pero así que dijeras puta buenísimo pues es lo mismo que pasa con estos tacos del califa de león no confundir con el califa así a secar ajá este yo vi los tacos y la verdad no se me antojaron nada me quedan más ricos a mí comprándome ahí mis este mis tecitos los en cebolla te los hechos ahí en tu sartencito los salteas unos pimientitos te los hechos ahí con este pápalo cilantro en tu en una tortilla una salsita ahí tiene que estar la magia la salsa que quede chida y ya a mí lo que me gustó de las fotos por lo menos del que ganó la estrella Michelin es como dice se ve todo cutre y así se ve la taquería una de mis taquerías favoritas a las que voy y uno sabe que mientras más corriente más ambiente entonces como que me gusta esto igual y tal vez no son los mejores pero todos tenemos como nuestra taquería así pedorrona que es la que uff esta es la chida güey y de pachada está pedorrona pero si es tan caro los tacos o sea un taco en 70 baros es un taco de bistec en 70 baros ¿por qué? pues ¿qué trae? bistec y nada más la avientan ahí el bistec completo ni siquiera partido en cachitos no hay te echan el chuletón en una tortilla y las tortillas y las tortillas de las chiquitas güey así se supone que la tortilla está hecha a mano y que la salsa tiene la receta de Kentucky no mames el pujol también se llevó la cosa es que si este subió las ventas de esta madre estratosféricamente porque he visto videos desde ese día desde que fue antier o el miércoles de la semana pasada de que ya las filas son como de dos horas para esa pinche taquería que pues ahí nada más los locales pinche raza mamadora güey es que es que el pedo de este güey es que justo ya nada más quiere ir para estarlo así yo no dudo que pueden estar sobrevalorados pueden estar muy caros y puede que la fila de dos horas no lo valga pero no creo que sepan culeros de hecho estoy casi seguro que saben bien son los pinches mejores tacos de la ciudad quien sabe pero no creo que lo sean porque yo creo que el taco cuál es el mejor taco de la ciudad depende yo creo que de uno de cuál es con el que creció cuál es el que el que te sabe a tu raza entonces está bien pero no sé ese güey nada más va de mamador seamos sinceros el taco placero es el más chingón el taco placero tiene lo suyo pero es que hay veces que si quieres grasita el taco placero es muy bien es que güey a mí me mama si nada más me den el taco y que tengan así un montón de cosas para echarle tu queso panela unos nopalitos y va para adentro un día los voy a llevar un día los voy a llevar a una taquería y sabrosa güey es igual con la fachada culera y hay pero eso sí enmarcado ya rostizado con grasa su certificado de que en 1997 pasaron la prueba de salubridad ese es el bueno ese es el bueno todo laminado así rostizado por la grasa de lo que ya son casi 30 años el certificado impreso en santo domingo sí a huevo pero bueno habrá que ver un día habrá un cenoblog ahí no lo sabemos patricio que nos patricio que se sume a otros en el show y que nos dé su top de taquería y deberíamos de hacer un un video blog de tour taquero estaría chistoso güey pero bueno aparte ahorita te mordiste la lengua y dijiste no que es esa mamada de esperar dos horas ahí por comida gourmet dos horas en el pinche frío invernal de tokyo por un ramen de pato güey porque sale en tiktok también porque salía en tiktok que tienes toda la raza fuimos eso perfecto sí exactamente somos lo mismo güey en esa madre bueno bueno daño o sea sí pero yo también soy cliente de los reels de instagram instagram es un ojete con tus amigos porque te pone quién y cuántas veces está dando like sí es cierto y deja eso y dos de cada tres y dos de cada tres son de pale sí todos todos los unos morros pale pale está consumiendo este tiktok en la forma incorrecta sí no mames yo es que instagram sí me respeta güey me muestra lo que quiero ver no es cierto instagram es ojete porque ahí te dejan los tiktoks a media a mí me sale no y entonces fue a la patria esa es la onda es un tiktok es como reportar usuario y ya qué horror no es contenido no es contenido original este güey está subiendo la misma mierda en todos lados ah pinche culo güey compito este este güey me voy a poner a pensar dos güey para mis dos clientelas diferentes huevos güey este sí de hecho me caga porque siempre veo unos memazos bien chidos de hell divers y todos ya traen un like de pale y es como de sí güey así viéndolos acá bien chidos güey pero también me preocupa porque luego me pongo a pensar las cosas que yo le doy like y digo chingale hace poco le mandé a martín un meme y si me puso cara de güey qué pedo con tu algoritmo en tu defensa yo siento que gorras siempre pone esa cara cuando tú le mandas algo le encanta güey es igual de marrano que tú chuek es igual de porca que tú este momo de twice dice jamás me había salido tan rápido de un ceno show y quiero ver creo que si se salió ya no hubo comentario nos castigó si vuelve si vuelve si que bueno nos asustó lo vio apenas porque te empezaste a excitar con lo de switch 2 ah ya ya fue cuando entraste en modo vivimos en una sociedad si ya no entró ya no entró que feo que feo que se hace así ah si se fue si se fue ya no hay más comentarios de él se aguantó las ganas de mandarnos clips chile yo digo que si lo vio pero ajá nadie no quiso mandarlo porque ya tengo que protestar tengo que protestar de alguna manera javi eso de la switch 2 ganaste ahora no podremos jugar en smash te pasas mario al momento que le pedí su id me lo paso hablo del xbox ah pero javi porque te pasaste dat de que ah porque no le pasé que no le diste a tu usuario no descárgate civilización 6 jajaja si lo vas a tener con la expansión de gathering storm este descárgate helldivers en el switch no aparte ya no tiene switch si es cierto en que andas jugando ahorita en un game en que andas en que andas en que andas bro está jugando el recente google 4 creo dijo hace unas semanas darkmind dice quinto hasta el momento mis ex fan ah chinga hasta es paolo si pero le respondí mi ex favorito es gambito y titania es titania titania en inglés con su acento sureño en verdad es sex mail titania aparte me mama como todos los nombres wey ciclope el puñetas decide salir con comic sans wey así todos con sus novos vergas ciclope en comic sans es que el ya es demasiado jefe no mames si wey se redimió mucho para mi osea mi visión de ciclope es otra ya el es el mas darkmind nos deja su su clásico comentario con referencias ay pero ahora no esta mario ahora no esta mario a ver david a ver no 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 me falta estudiar no ma iba a ser mi imitación de mario no mi imitación de mario imitando y el momento de decir que en tiktok no se monetiza se le noto el corazón el corazón roto a javi ya lo chivie que cosa es bicho pendejo que no ves que estoy meco que no ves que yo todavía soy un casimerito se le noto el corazón roto a javi que con sus 25 seguidores esperaba conseguir 250 dolares a la semana pues mira puñetas tenia 26 seguidores en tiktok es que wey ubicate tu no lo sabes javi pero esos clips donde se ve que se te rompe el corazón están muy cabrones porque tu cara tu cara cambia esta sonriendo y de pronto te pones todo triste pues es que si me pongo triste ya se que creen que soy puro acero pero mira aquí adentro hay un corazoncito aquí adentro hay un corazoncito y perdonen perdonen por tener sentimientos gracias gracias por existir alguien calle al bicho como un celda para el lanzamiento a lo mucho el port de tirso para switch con algunas mejoras cool ah no mames yo no vuelvo a comprar eso man le hace mucho daño a playstation veniéndole como por si de director scott wey pues en que te limitaron cabrón no manches nintendo ni siquiera se atrevió a vender bread of the wild con el dlc incluido con el dlc no y ese si fue ahí si le tembló la mano porque yo lo hubiera comprado jajaja pinche yo si a mi si me habría valido madre wey sinceramente si nos la aplicó con con mario kart de hecho si nos la aplicó por eso por eso lo dice y nos la volvió a aplicar porque nos volvió a vender más pistas y si pero pudo haber vendido la versión física con esas pistas nuevas es cierto va a venderlo ese es el de mario kart 8 nos tiene agarrados así mario kart 8 deluxe de final tracks no mames dice bicho los joycons son muy buenos los joycons son muy buenos bicho bicho en que mundo vives los joycons del que es de los peores controles que existen tranquilo wey solo superado por el control de xbox si esta cosa enorme poco ergonómica y pesada esa no se a quien le podría haber gustado la xbox en su momento o ahora wow está hablando del original está hablando del xbox original ese está horrible el actual pero igual también lo hizo pero no 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 a ver debemos admitir que el control de play si está muy chido y el del switch como siempre peca un poco de ambicioso y un poco de que se pasaron de verga ambicioso porque traía muchas mamadas tiene el puto el pinche lector de infrarroco que nada más usó este labo labo y ya wey yo no sabía y si es una cámara es una cámara infrarroja wey es una cámara infrarroja wey que me ve encuerado me ve cada vez que esa cosa está apuntando mi pispiote cada vez que hago esa cosa tiene un compendio universal de ingles de humanos de todo el mundo mi panzota wey en infrarrojo wow no 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 searon a una persona de infinisimo lugar si en verdad suena a plaza meabe eh cuchara y tenedor como es que te decidiste como es que te decidiste abrirlos baby los míos están cerrados todavía no han tocado mi lengua yo ya me comí un cerealito con ellos no no es cierto no he comido nada pero yo la verdad si abro todas mis cosas o sea yo yo no yo no tengo ningún solo puedo tener los juegos sin jugar pero cuando llegan a mis manos les quito el celofán o sea uff paso número uno encueración y ya los guardo para que no los pueda vender como seminuevos ni nada no pues es que son míos en realidad si los estoy comprando es porque se van a quedar ahí justo o sea creo que nunca lo sé nunca lo sé nunca he pensado en venderlos después de lo del del Nintendo 64 que tenía esta dinámica de cambiar los juegos yo nada más tuve dos físicos si los iba cambiando claro y yo creo que pues trauma trauma de la infancia ahora quiero tenerlo todo ahí resguardo de hecho justamente la adquisición de ese yoshon para la colección de de David este abrió abrió una conversación en mi casa porque ya es como de a ver ya como vamos a dejar nuestros amigos todo esto y mi hermano sacó su figba que tiene de red y está carísimo en ebay wey no mames así y viendo la caja dijo es que como no lo he sacado esta parte ya se la comió el sol y nosotros ah no mames de la caja y es que las cajas también importan en el coleccionismo de cajas justo pero eso es donde fuimos que dijo no mami pues que afecta y dijo pues no pues a mi me vale madres yo nada más estoy esperando tener un lugar donde ponerlo y ya wey para que nos envolves sí exacto a mi no me interesa la caja lo compré para mi wey o sea no para no como mis cartas que se están añejando las de pokemon y esas madres si se están añejando está ahí añejando sus botellas de vino sí uff mira ahí te va un scarlet and pilot uff que tal que nunca ha sido abierto nunca ha sido abierto japonés original yo los traje de allá eh luego dice ahem eh harry potter wizard wizard unite lo jugué un poquito me aburría porque era demasiado repetitivo peor que pokemon go fuchi pokemon go gracias por su atención al chile seguí wey no 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 es porque perdió su cuenta no le hagan caso no le hagan caso me quitaron mi cuenta me hicieron llenar un formulario dos veces wey dos veces y yo lo llené con información así de es mira te iba activa culerón y en que celular no juegas solo lo jugué en este celular ni de cuenta no tocó otro celular y sabes que me dijeron wey lo lamentamos mucho pero ya no podemos recuperar tu cuenta si quieres seguir jugando hazte otra y así como hijos así me está esa era la solución del hotmail era como ya llegué a las últimas instancias de que me ayudara alguien y es como desgraciadamente tu situación hasta aquí podemos llegar y no podemos ayudarte más es por protección de datos y la verga y que no podían y afortunadamente lo solucioné pero pues de no haberme acordado de ese íntimo detalle que hizo que desbloqueara todo lo demás ahorita no tendría esas cuentas no mames ya me dio miedo necesito cambiar mis cuentas a las que uso ahorita que horror es que precisamente por eso empezó mi quietud fue como de que correo lo tengo aquí no mames tengo un desmadre de cuentas vamos a tratar de unificarlas y me di cuenta de que estaba cabrón porque pues en el momento en el que las hace las hace en un contexto o sea yo mi cuenta de nintendo la abrí en un contexto en el que mi correo era hotmail mi facebook mi twitter o sea todas las cosas que ya se sienten medio añeja todas seguro están linkeadas a ese pinche correo que ya no ocupo ni para spam ya cuando me metí a mi correo mi último correo que me había llegado ahí creo que era del 2020 de que incluso hasta el mundo entendió que ya ni para spam servía esa cuenta diablo no mames la venta iba a empezar a leer el otro comentario de que bonito que si recuperaste tu cuenta si wey ya y que poca de pokemon go que no dejó que pale empieza de cero pale no hay pedo anda wey pues eso te dedicas wey y te regalamos el pase para el test de junio julio yo solo digo que esto no te había pasado si hubieras abierto mis regalos nada más ahí y ya salió ya salió el hacker ya salió hijo de su pinche madre trataba de entrar a su cuenta de pokemon wey para poder abrir mi pinche regalo que le había mandado hace un mes a este wey no puedo entrar desde pokemon voy a entrar desde facebook ay no se puede desde facebook voy a entrar desde outlook y paleo es el peor día de mi vida oh no los ahorros de toda mi vida no ya me sentí mal ni siquiera lo hice como si de verdad me sentí feo ay este apúrate que todavía sigue un un poque putazo si tu hoyo siempre ha sido cuidadoso con los personajes que saca son preciosos genshin estaba programado para salir en switch y pues ahí se quedó el deseo de que saliera chale mi pobre noel no me acuerdo que una vez salió así como esa cosa guapo cuando lo que tal jugador de esos de juego juego tarea no ma mario justo me pasó eso no ma mario justo me pasó eso de que pedían archivos archivos también si no directo a mi pero si viendo a mis compañeros con un cliente que además canceló contrato a la mala pidiendo archivos que ya se le habían pasado en un disco duro muchos meses atrás pero decía que no podía encontrarlo que a mi no borre nada que pendejo baja ya no hay contrato yo no sé yo no sé quién sigue creyendo en microsoft xbox no diré mal wow ni en play no ya ni bicho ya ni bicho ya ni bicho si nada más phil spencer es el único que sigue creyendo en xbox si vale vale sabes que sabes que es lo peor vale dale dale no ya no tú no como la fusión vas 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 somos gotem no ma pero somos el que salió mal no el que está gordito el gordito vale chingada madre sabes que es lo peor con lo con lo de las multicuentas de 10 pesos ya no existen o quieren cobrar como 10 dólares no me quiere maldito game pas he buscado y ya me quieren cobrar como 10 dólares malditos malditos game pas imagínate como se atreven a tratar de hacer rentable su negocio verdad se mamaron porque porque habrá estado tan de la como los que enojan porque no les venden teles a 10 pesos si no que es como de wey ahí tu letrero dice 10 pesos yo la quiero a 10 pesos david déjame decirte que el game del año pasado estrell dura como 8 horitas y sonríe de una manera y que si no no se puede de que dura poquito que tiene que tiene de malo hay un gato no es cuanto dura ese no lo he podido jugar pero exacto 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 no es cuanto dura es como lo mueve al gato como lo meneas como meneas al gatito este también se ve que está bueno este dark también le dio varias vueltas y pues yo ahorita voy con sayonara y también como de 5 horitas acaban de reanunciar el relanzamiento de esos viniles así no quiero que me guste no quiero que me guste este juego no yo ya estoy comprado yo ya cuando pásame el link bueno se lo paso creo que es de iam big bit ok va échate el otro muchas veces estas preguntas son solo para ir tentando el terreno yo lo he hecho y hay gente que no responde son buenos para guardar secretos y hay gente que ni aunque le digas que lo vas a matar si no si no te cuenta se mantiene callado y no dice nada más chida gente fue muy específico de que está hablando si no 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 necesito a ver cuál es el contexto contexto ah es lo de las reglas en fin las reglas para ir a ver para ir al cine ah ya si es cierto luego dice bueno cierto Javi pero China solo bloqueó el acceso a plataformas de conectividad Estados Unidos les bloqueó el hardware y el software chale mi Huawei ok en ese aspecto tienes un punto pero por otro lado es porque pues China hace todo el pinche hardware de Estados Unidos entonces ellos como de si wey porque porque no habría porque se lo cancelo pero si si es cierto y creo que creo que no hay nada que así los tienen agarrados de sus huevitos también el único hardware este americano que está prohibido en Estados Unidos son las armas de fuego este no bicho nadie me está doblando que mande foto que mande foto no le creo no le creo selfie con quien te esté doblando gracias Kojima por salvar a Konami gracias Davy por mencionar la nota vale pregunta y los pachinko pues si el pachinko de Metal Gear también salvó a Konami y si wey a estas alturas no lo dudo es un chiste pero no es un chiste ay no no luego Avitofi sigue en los comentarios y nos dice amé la actuación de Mario leyendo mi comentario de la comida del cine pasó justo como lo actuó si wow al chile que chido con su sopita terrible terrible lo dice David dice David que no te toca ya yo no te comenté yo estaba ayudándote con con Dark Mind ok luego Avitofi nos dice bicho aplaudiendo mi maldad me siento validada si no manchen tardé más que Javi en entender lo de los tacos de langosta que hasta que iba a comentar con lo de mis favoritos así con así así que hay redondito y Javi y Javi volvió a no entender se me olvidó otra vez wey puta madre me volví al murián te volví a entrar mangota no no ya 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 olvídalo ya 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 wow ese comentario descifrado que chulo cual es que apenas se dio cuenta Avi de mi animación del comentario descifrado que creo que nadie ha visto no llegaste a los comentarios pero este bicho ventaneando a Dark XD y luego viene un paulo comentario chico ¿están listos? ¿están listos? paulo mentario no ahorita agárrate compadre agárrate así que yo le iría metiendo velocidad Charles banda el viernes perra madre el viernes bueno el viernes el viernes bueno el viernes de la siguiente semana en la que estamos viendo este cenoshow es mi examen de admisión a la universidad será en línea y ando nerviosos es que ya hice el psicométrico de fueron como 600 fackings el psicométrico ¿no te hacen psicométrico para entrar a la escuela? yo sé que es el fackings no es lo que tú crees viejo este ah 600 fackings preguntas no me imagino cuántas preguntas eran en la admisión la neta yo quería una de paga pero son bien caras y pues ni pedo que andamos en la waps ustedes hicieron el examen de admisión cuando dieron a su biodiversidad si fue así como les fue ¿se acuerdan de cuando hicieron su examen psicométrico? no de la universidad no ¿se acuerdan cuando hicieron su examen de admisión en la uni cuando querían que era la cosa pase automático a paz guau 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 pinche viejo pinche viejo pedorro güey pinche viejo viejo jojón pinche viejo viejo meagro pinche viejo pagado pinche porro güey pinche porro Yo fui de paga Lo siento Yo fui de paga pero hice Examen para Universidad pública Nada más así porque Por los loles Y que no me quedé Oye y si me quedaría Ah bueno gracias por que bueno Ah chingón Igual si me hubiera quedado hubiera sido como ah chingón Le quito un lugar a alguien que si lo ocupaba Efectivamente Mario como harías la soft Digo la voz Se corrigió en lugar de borrar De Johnny Lorenz Güey lo escribió al revés Como lo hiciste güey Este no está Mario Pero eso lo harán en el próximo show Luego vamos a la carnita La que dicen tengan todo paguro en comentarios No mames Javi ganando medio dólar en tiktok Super feliz haciendo un musical al respecto Algo así como Waco Warner Cuando en un año trabajó Un año de trabajo Gana medio centavo En una de las mejores películas animadas de la historia Waco Wish Recomendada ampliamente por su crítico de cine favorito O sea Yo me veo Ay no más que cada vez que pongo leer más en un comentario de este de Tom War Me asustó Da miedo Da miedo Espérate Me encantó como bicho y todos los senos se pusieron a hacer peticiones para el Switch 2 Como cuando los niños de Springfield llevan sus juguetes a la escuela a crear a Afonso El muñeco juguete perfecto ¡Ja! Lástima que Nintendo Si bien son los que caracterizan por innovar No es así con escuchar o con sentir a sus clientes Pues no güey Nada más es un ejercicio Está cagado güey Si nos pusieron Mario Galaxy Pusieron Smash güey Yo pusieron Smash en el Switch Estamos bien consentidotes de que hablas Nos lo cobraron Pero lo pusieron Al final me los imagino más como el payaso de Malcom Es una consola niños y existe Cúmprela o váyanse al diablo Sí Normalmente con Nintendo es así Sí Me niego a leer el siguiente comentario güey Así que vamos al siguiente Ay Uff Ok me asusté Amigo Cuando te sientas triste porque en la obra de teatro de la primaria Te tocó ser el niño pasto o el niño árbol Recuerda al buen pale que Como si no fuera suficiente gacho ya trabajar para Cinépolis Lo obligaron a sostener un cartel de un completo desconocido Para pedir matrimonio a alguien Lágrimas No sé Alguien con mucho varo hace algo más espectacular Y especial o quizá Solo tenía mal gusto Y lo más espectacular que pudo crear Fue un cartel sosteniendo por desconocidos en un cine Estoy tan encabronado de esa ofensa a mi pale que Que se me ocurrió un fanfic de telenovela chafa No 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 El cual si tengo chance lo escribiré Y dejaré aquí en lo que sale mi vuelo a Mazatlán No mamen ¿Cuánto tiempo estuvo esperándose? No no wey no Tienes un hijo Entretena a tu hijo Ponle atención wey Cómprele un disco de Metallica No mamen A ver No Léalo tú pale Ese suena a tu pedo Sí Eso pasa porque tiene un fan muy tóxico Sí wey Sí 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 Yo leo Yo leo Paolo Tú tocas Te toca leer a Tom War Tú tocas a Tom War Ay wey me siento como cuando decían en la secundaria A ver joven lea a la página Joven lea a la página por favor No maya mi Vas Ah ok si es el fanfic Sí Órale wey que se nos acaba el tiempo wey Y vamos a acabar a la una Y allá son la una y cincuenta y tres de puro comentario wey No mames Yo lo dejo votando el argumento general Imaginen una historia de novela de Televisa De esas que ya no hacen Por pasar al vigésimo novela repetición spin-off de Betty la fea Posata va a ver una Betty la fea 2 Uff El Betty verso continúa De dos jovenzuelos enamorados Polo y Pambe Él un artista con potencial y futuro Y ella una niña de familia rica La cual odia a Polo por ser artista Y creer que no tiene los medios para Los medios Para su hija ricachona Su hija ricachona Además de que no son amigos Además de que no Ah de que son amigos Son amigos de Mr. Malo Lo voy a empezar a subrayar porque me pierdo El cual es hijo de la familia Socia de los papás de Pambe Ok Y ha acumulado fortuna A raíz de un terrible secreto Mr. Malo Harto del amor entre Polo y Pambe Planea matar a Polo ¿Qué? Pero sale mal Y resulta en un accidente Donde solo las manos de Polo Quedan dañadas Y por error Interviene Pambe La cual queda sin su memoria No Es un dorama wey Es un dorama Esto hace que olvide a Polo Quien ahora sin poder ejercer Su aparte Y sin más remedio Empieza a bajar a Cinépolis Es como si fuera la primera vez Versión mexicana Y eso ya existe Con Badir Derbez ¿Qué? Decepcionada y confundida Pambe no recuerda a Polo Y le hace el feo Por empezar a romancear con Mr. Malo Quien la seduce Y termina enamorándola Ante un Polo impotente Y acabado La estocada final La da cuando Mr. Malo Le propone matrimonio En el Cinépolis Donde chambea Polo Y hace que el propio Polo Con sus manitas Casi inútiles Te pedí los trabajos Y sostenga la manta Donde le pide matrimonio a Pambe Pambe en ese momento Tiene un flashback Ya que fue Una película de Ryan Reynolds La primera que vio con Polo Aún así Y eso en la triguera Fue Deadpool ¿No güey? Sí La interna verde La interna verde Fue detective Pikachu La escena final Donde saliste güey Ay güey Con la confusión Impresión acepta Mientras Polo Humillado Se derrumba El día de la bola El día de la bola El día de la boda Pambe escucha a Mr. Malo A Mr. Malo Planes macabros Que casi revelan sus secretos Y que le dan desconfianza Mientras que de forma milagrosa Polo Puede volver a mover sus manitas Y hacer su arma Esto lo hace correr hacia la iglesia Para impedir la boda Y a medio camino Se encuentra con Pambe Quien recuperó Pequeños flashes De su vida con Polo Y decidió salir Corriendo Vestida de novia Antes de la ceremonia Sex and the City Spider-Man 2 se reencuentran y se funden en pasión al tiempo que planean vivir a Mazatlán a vivir en una chocita en la playa y vender el arte de polo ahora vende tu nombre tu nombre grabado en un frijol en un arroz gran arte de tu arte a mi arte y cosas de mar tal como siempre soñaron también se revela al final la fortuna de se revela al final la fortuna de Mr. Malo viene de una secta a la que quería unir a Vame, pues tenía los mismos gustos que Sergio Andrade ¡No! ¡No! Ustedes saben de qué se trata se puso returbio, güey ¡No mamen! Y peor, Ed y siempre fue fan de Xbox y Sonic ¡Pum! ¡Sonic Boom! ¡Ah! ¡Sonic! ¡No va! ¡Un main gig! Un main gig Mi hermano era fan de Sonic y Xbox ¡Street Fighter, güey! ¡Grande! ¡Aplauso y medio! ¡Aplauso y medio! ¡A Tomo! Estuvo chistoso Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno Muchas gracias a todos Por acompañarnos en este Xeno Show Ahora somos tres, pero Esperamos que Mario Se encuentre con nosotros En la próxima semana No olviden darnos like Y suscribirse Si les gustó lo que vieron Y Nos vemos Vean Game of Thrones Vean Game of Thrones, güey Porque va a haber el próximo Es especial de Game of Thrones 15 años tarde El próximo show Vamos a hablar de eso De 15 años tarde Pero vamos a hablar del final Como siempre Xeno Show Llegando tarde en la fiesta Sí, no Xeno, Menoide nunca llega a tiempo De hecho va a ser combo De Game of Thrones Review de Ombrella Chronicles Para Wii Y David nos va a platicar Nos va a platicar de Xobun La serie Les voy a platicar Ya, vámonos a la verga Tom